Chicos, se convocó a esto acá por tratar de, a través de ustedes, darle un informe a la gente acerca de actividades que comenzaron a realizarse en la comuna. Vamos a tratar de dividirlo en dos, por decirlo de alguna forma, lo que se empezó a trabajar en la comuna, de las distintas actividades y las obras que están realizando. Y después pasamos a la otra parte, que son todas las preguntas que ustedes quieran saber, sobre todo lo que pasa diariamente. Así que, bueno, Betiana, ¿te parece a usted comenzar con esta...? Bueno, arrancamos con las actividades culturales, que cuando dieron comienzo en marzo, así que, bueno, arrancaron todas las actividades que se venían desarrollando, más algunos talleres nuevos, como ser... los nombro a todos y recalco los nuevos. Tenemos folclore y tango, teatro para niños y jóvenes y adultos, tenemos de nuevo la banda comunal para niños y para adultos, tenemos guitarra y vocalización, crochet, tenemos telas... Y después, bueno, hace poquito arrancó el taller de dibujo con el profesor Matías Yuen, que es nuevo el taller, porque antes lo venía desarrollando una profesora de Bigán, la cual no pudo venir más por problemas de salud, y Matías es recibido con la profesora de Bigán, con Esther. Así que Matías está dando el taller de dibujo, arrancó el taller de guitarra para niños, que no había, lo está dictando Enrique Díaz y Enrique Ferraguti, los Enriques, se ocuparon de guitarra y canto en los dos talleres. Enrique Díaz da para niños y para... canto para niños y guitarra para niños, y Enrique Ferraguti da para adultos. Y en el mes de abril ahora arranca Zumba, que ha pedido de mucha gente, que estaba pidiendo Zumba con la instructora Cinta Mara González. También ALCO pidió las instalaciones de la sala cultural para realizar las actividades físicas y se retomaron los talleres en la escuela especial de banda, de teatro, y se incorporó Folclore, también en la escuela especial. También la escuela especial está incorporando ahora a los alumnos, integrando a los alumnos a los talleres que se realizan en la sala. Bueno, digamos, eso sería un poco todos los que serían los talleres, que son muchos. Perdón, Folclore, lo único distinto es que se traslaba de lugar, pero... No, Folclore está en la sala, Folclore y Tango, con Lali y David, y el Folclore de la escuela especial lo da Mayra Reynoso. Ah, son talleres distintos. Son talleres distintos, sí. Visitamos las escuelas en el turno mañana, ofreciendo un poco los talleres, que eso, bueno, fue muy linda la experiencia, los profesores mostraron un poco la actividad, y eso también llevó a que todos los talleres dupliquen o tripliquen la cantidad de alumnos. ¿Cuánto tiempo se hace visitar la escuela? Algún tiempo atrás, hace muchos años se hizo, pero hacía mucho tiempo ya que no se hacía. Está prevista la visita al turno tarde, nada más que se está reestructurando qué actividades hay para esas edades, porque es un poco, la edad un poco menor, que no todas las actividades dan para menores de 8 años. Así que, bueno, eso está en carpeta y se está reestructurando para poder ir a visitar. ¿Y el turno para el niño desde qué edad? Desde que sabe leer y escribir. Digamos, esa es la idea y lo que precisa el profesor, para que pueda tomar notas y entender un poquito más la música. Bueno, también otra cosa es que siempre se pide el calendario de eventos. Ya las escuelas me estuvieron llamando para acomodar los eventos, los actos de fin de año. Eso es un problema que todos los años surge porque se superpone la fecha. Así que eso siempre está. Falta que las instituciones llamen y quieran que este calendario funcione. Uno por ahí llama y les da la posibilidad de que no es obligatorio, pero sí está bueno para que no se superpongan eventos y que todos puedan tener una programación cultural y de eventos un poco más ordenada y efectiva. Yo estaba en que... Sí. ¿El precio de las actividades es diferencial a lo que se maneja en el ámbito privado o no? Es diferente, sí. Igualmente hay actividades que son totalmente gratuitas, como teatro. También tenemos banda para niños, es totalmente gratuita. Y hay algunas actividades que cobran, digamos, una cuota mínima. Y hay actividades que a lo mejor solicitaron el espacio y tienen, son parecidas al valor que se maneja en otros lugares, pero tienen beneficios, digamos. Porque o tienen más horas, se realiza con más tiempo y tienen la posibilidad de disfrutar el espacio, digamos. Que eso a veces condiciona. No hay lugares estructuralmente grandes como para a veces que la convocatoria sea mayor y que puedan participar todos. A veces hay lugares de espacio físico donde no se puede desarrollar todo el que quiera la actividad. Así que, bueno, los espacios están... También estamos trabajando con la recuperación de los espacios. Hay muchos problemas de... ¿Cómo sería? Edilicios. Edilicios, claro. El tema es, el proyecto que se había empezado de recuperación de patrimonio, eso ya se llevó a cabo y ahora estamos en otra instancia, donde hay que hacer todo un plano con un arquitecto para ver si la provincia nos puede dar los fondos para reestructurar y arreglar las salitas de ensayos, que algunas llueven y hay problemas que ya venían, digamos, del tiempo. Hay que... Estamos con ese proyecto apuntando para que pueda salir y poder arreglar todo. Y el evento mayor que se hizo ahora en poquito tiempo fue el homenaje a la mujer. Eso fue un evento que es una propuesta de los Zambranos, que llegó el año pasado y, bueno, este año se dio la posibilidad del segundo evento y se marca dentro del homenaje a la mujer y los festejos del patrón del pueblo. Así que, bueno, eso fue un evento muy lindo realizado con los áreas de producción y cultura que creo que estuvo muy bueno. Estamos muy contentos por el balance, tanto de la gente, de lo que se le pudo brindar al pueblo y que la gente también apoyó el evento. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, dentro del área de cultura, ¿qué pasa con el museo del pueblo? Bueno, el museo, bueno, justamente hoy llamó una escuela y van a tener una visita el día viernes, así que si alguien también necesita visitarlo, alguna escuela lo quiere visitar. ¿Está en condiciones para que la gente lo visite? Sí, siempre estuvo en condiciones, digamos, siempre hay un problema, digamos, de espacio. También dentro del proyecto este que se le pide a provincia está la planificación de agrandar el museo, porque nos quedó chico el museo. ¿Y tiene algún día de visita para el público en general? Bueno, generalmente está abierto los domingos. Chacho Díaz es el encargado de abrir y... Claro, porque eso no tiene difusión de que está abierto el museo. Todos piensan que el museo está cerrado. Y en respuesta de cosas que quedó guardado. No, hay gente que lo visitan. ¿Por qué es un museo? Sí, lo visitan, ¿eh? Yo los fines de semana paso y está Chacho ahí y pasa gente de afuera, hay gente que viene a visitar a la familia el fin de semana y aprovecha y pasa por el museo. Habría que difundir el horario y demás que está abierto para que la gente tenga conocimiento. Bueno, ¿alguna cosa más? Pasamos por el chulo. Bueno, buenas tardes. Yo me hice un cronograma de fechas más o menos, de todo lo que se fue haciendo desde que yo entré con Lucas. Lo primero que me tocó hacer es terminar con el operativo de la ANSES, que fue bastante complejo porque esto se hizo en el mes de septiembre y octubre. Un operativo de mil personas que se vinieron a anotar para cobrar los subsidios del ANSES y lo terminamos hace muy poquito, logrando que más del 80% de las personas que se habían anotado y a través del ANSES de Buenos Aires puedan cobrar el subsidio como le correspondía. Después de ahí viajamos a Arteaga, la primera charla que nos ofreció el gobierno de la provincia de Santa Fe sobre políticas de desarrollo agropecuario. Presentamos un proyecto de asuntos a asuntos municipales del Ministerio del Interior para mejorar el equipamiento para una mejor atención al público. Había un programa de la otra gestión en el gobierno, del gobierno nacional, donde ofrecían este tipo de subsidio a las comunas y municipios para mejorar todo lo que es el equipamiento, llámese computadoras, impresoras, todo ese tipo de equipamiento y mejorar de esta forma la atención al público. Bueno, lo volvimos a renovar esto con un nuevo presupuesto, obviamente, porque van pasando los meses y esto va cambiando. Y bueno, estamos a la espera, a ver de los resultados. ¿Eso sería para toda la comuna o para el sector de producción? No, no es para toda la comuna, en realidad. Es mejorar la atención al público en general, digamos, lo que esté faltando para mejorar la atención al público. ¿Qué pasó con el 20%? Hablás del 80% de las personas que regresaron el trámite ANSES que pudo, digamos, cobrar ese dinero de subsidio en la mayoría de los casos. ¿Qué pasó con el otro 20%? Bueno, esto en realidad es algo que lo tiene que tratar de resolver el ANSES. Nosotros de... Para acelerar el trámite, digamos. Nosotros lo que hicimos desde la comuna es destrabar trámites que se habían gestionado en su momento y que habían quedado bloqueados porque había pasado la fecha y le habían hecho el depósito y la gente por falta de conocimiento no había ido a cobrar. Entonces, eso nos demandó muchísimo tiempo. La comuna ha puesto el personal y todo a disposición para poder ayudar a toda esta gente a que puedan cobrar los subsidios. El 20% que quedó yo creo que es porque ya pasó demasiado tiempo. Pero bueno, todavía seguimos hablando al ANSES, seguimos mandando datos como para ver si lo pueden retomar el tema y los poquitos que quedaron puedan cobrar. ¿Es decir que en su momento se habían presentado algunos planos donde decían cuáles habían sido las calles más afectadas con las inundaciones? Claro, lo que pasa es que Chabás fue declarada de emergencia. En general, había un plano donde eran muy poquitas las calles que no fueron inundadas, como son las Sarmiento o acá la San Martín. Entonces, todo el pueblo ha estado afectado por las inundaciones de alguna manera. Si bien no le entró agua a sus casas, los techos han estado averiados, digamos, de alguna manera todos. Entonces, a todos le tuvimos que tomar los datos. Salvo esas calles donde realmente no han tenido ningún inconveniente y tampoco la gente por ahí no se ha presentado. Pero el resto, de alguna manera, ha sido afectado por la cantidad de agua caída. Y también, interrumpo, lo que habíamos observado y pensado que por ahí en una casa había dos o tres personas que se habían presentado para cobrar el subsidio. Porque ese 20% también incluye, porque solamente una persona por dos filo puede cobrar el subsidio. Siempre teníamos que tener en cuenta que quiénes eran transjubilados, pensionados, las que tenían pensiones no contributivas, digamos, que tenían un beneficio de antes, porque por ahí se presentó gente que no tenía ningún beneficio de antes y no podían cobrar el subsidio. Sí, correcto. El recinto también quedó ahí. Claro, era por ahí cobraba el marido y no la mujer, entonces también... O cobraban una jubilación y pensión, entonces tampoco les correspondía o cobraban más de la mínima, tampoco les correspondía. Fueron ese tipo de cuestiones que eran mínimas. Igualmente, siempre se trató y se va a seguir tratando de que realmente los que le corresponde, que lo puedan cobrar. Es nuestra voluntad. Bueno, seguimos. Se concertaron reuniones con empresarios locales para tratar temas relacionados a todo lo que sea productivo, a ofrecerle las herramientas que nos ofrece tanto el gobierno provincial como nacional para nosotros acompañarlos ante los distintos ministerios y poder fortalecerlos. En el mes de febrero se hizo la asamblea extraordinaria donde el presidente comunal fue designado presidente de la Asociación Civil Fespal y se renovó algunos cargos de esta asociación civil. ¿Elementos como qué? ¿Creditos, excepciones, cuáles? ¿Qué tipo de elementos le dan? ¿Qué es lo que se ha facilitado a los empresarios? Nosotros tenemos como municipio, tenemos que acompañar a los empresarios ante los ministerios ya sea de producción, ministerios agroindustria, como se llama ahora a nivel nacional, para que conozcan en principio los proyectos que tienen y ver de qué manera le pueden ayudar con herramientas financieras, créditos, también hay para descuento a través de impuestos, según los subsidios que puedan llegar a tomar, capacitación, todo lo que tengamos a disposición, nuestra obligación como comuna es acompañarlos. ¿El tema de las pymes que mandaron estos días también? ¿El tema de las pymes de la provincia? De la provincia, bueno, sí, son todas herramientas de fortalecimiento que están ofreciendo y que nosotros ahora lo que hacemos es publicarlo a través de nuestros comunicados de prensa para que se acerquen a la oficina y vean si se puedan, justamente hoy creo que mandamos uno para los créditos industriales. Sí, hay muchos proyectos nacionales, tanto nacionales como provinciales que hacen mucho hincapié en el agregado de valor de industria ya instalada para que generen otro tipo de producto. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos por ahí es acercar a las partes, después la vía de financiación se analizará particularmente, ahí ya no entramos, nosotros por lo menos acercamos las partes como para que puedan, las empresas ya instaladas puedan agrandarse y tomar más personal. Y también generar nuevos proyectos productivos. Yo creo que nosotros lo que hacemos es recepcionar los proyectos, que por ahí tienen una idea de hacer algo y no saben de qué manera desarrollarlos. Entonces, se acercan a la oficina, lo charlamos, vemos cómo lo podemos gestionar o cómo los podemos fortalecer, porque de hecho se han hecho capacitaciones de cooperativismo, una cooperativa recién conformada o que está en proceso de conformación, que estaban necesitando eso. Entonces, digamos, poder ir llevándolos para que lleguen a lo que realmente quieren. Siempre y cuando, bueno, sea un proyecto productivo importante para poder llevarlo a cabo. Estuvimos viajando al Ministerio de la Producción también para tratar temas relacionados a los proyectos locales, como decíamos, y también para ya comenzar a gestionar los fondos para FEPAL. Esto fue más o menos en el mes de febrero. Por otro lado, hicimos la primera capacitación en febrero sobre cooperativismo y esto también lo ofreció en forma gratuita el Ministerio de la Producción de Santa Fe, lo que le decíamos, una forma de acompañarlos y de ayudarlos. Perdón, para que no avance, la derogación que hizo Esteban Pacota de trabajo en la mitad de las producciones alternativas, ¿hubo finalmente alguna incidencia en esto? Yo creo que no, porque esa es una declaración que se hizo en su momento, que se tramitó a través de la Presidencia de la Nación. Se puede volver a gestionar, por lo que yo conozco, creo que se puede volver otra vez a declarar en su momento capital de las producciones no tradicionales. Sí, bueno, pero él intentó poner también capital de las mujeres lindas, más lindas, no sé qué. Pero tendría validez solamente local. Sí. Su declaración porque eso no va a ver nada. Claro, así es. Y lo que se inició, ¿te era lo que vos nadie te hizo? No, 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 nadie retiró de ti. Además, ningún aporte. No, no, al contrario. Además, el centro capital de las producciones alternativas a nivel nacional y provincial tenés subsidios, tenés un montón de aportes que se logran a través de eso. Sí, además de eso, las cámaras, tanto la Cámara de Diputados, las Cámaras de Senadores y la misma Presidencia de la Nación declara de interés a la muestra. Todos los años, o sea, todos los años tenemos que preparar, presentar la documentación correspondiente y como que se hace la muestra. Y de ahí la declaran de interés, después de tantos años y una vez declarada también capital, se recibe esa declaración de interés. Hasta, disculpame, hasta los últimos años la gente de turismo estaba muy interesada en acercarse a Chabás para difundir lo que es el turismo nacional. Sí, porque está dentro del calendario turístico de la Nación y también provincial. Se manda la fecha donde se hace la exposición y figura dentro del calendario turístico para que puedan venir a visitarla. Y también, bueno, siempre se hace como fiesta, se tramita todo el tema de fiestas y demás, que, bueno, es lo que también le da otro nivel a la muestra. Por otro lado, seguimos. Y, ah, hicimos en el mes de febrero también el primer curso de iniciación a la huerta conjuntamente con el INTA. Y ahora, próximamente, vamos a hacer el segundo curso para tratar temas de cultivos de invierno. Porque fue un curso donde asistió una importante cantidad de gente, docentes. Apuntábamos a que asistan docentes para que comiencen con la huerta en las escuelas. Y desde chiquitos les enseñan a trabajar la tierra. Es algo también que es un proyecto general que se tiene acá como para enseñarle a los chicos a trabajar la tierra, que significa todo lo que se puede hacer. Hay jóvenes que todavía no saben cómo se hace. Por otro lado, me estoy perdiendo. Asistimos a un curso de capacitación también en Rosario. Invitamos a los productores de carne porcina a que participen del Instituto de Porcinotecnia en Chañer Ladiado, porque es un área que depende del Ministerio de Agricultura de la provincia, donde pueden ir a capacitarse. Y donde el gobierno baja todas las herramientas, como hablábamos antes, tanto de financiamiento como de capacitación a esta área. Todo lo que tenga que ver con la cría de cerdo, ¿verdad? En marzo se hizo la apertura de sobres para los presupuestos de todo lo que sea alquiler de mobiliarios y servicios para la FESPAL del 2016. ¿La FESPAL va a tener algún cambio realitario respecto a lo que se venía realizando? ¿O más o menos va a seguir de la misma forma? La esencia de FESPAL son los expositores. Digamos, la muestra se basa en todo lo que tenga que ver con los expositores, la calidad de los expositores, con lo que más trabajamos nosotros durante todos los años para brindarle al visitante la mejor calidad de productos y de todo lo que se hace, no solo en la localidad, en la región, sino en el país. ¿Y que la esencia se va a mantener? La esencia se mantiene, porque creo que es por eso que dura tantos años esta muestra. La esencia se mantiene. Este año se van a ofrecer otro tipo de charlas relacionadas con algunos proyectos nuevos. También va a estar el INTA, también va a estar todo lo que tenga que ver con medio ambiente. Va a haber un cocinero también para que trabaje con todas las carnes no tradicionales. En eso seguimos con la misma temática. Y después tenemos algo que nos pareció muy lindo e interesante y me parece que era la pata que nos estaba faltando como para renovar a FESPAL, que son los espectáculos. Hacer los espectáculos en la calle, como en el año que vino el chaqueño, el escenario importante afuera. Porque de esta manera renovamos la cantidad de visitantes a la muestra y eso fortalece a los expositores en venta y fortalece también a todos los que trabajan en el patio de comidas. Entonces, fortalece a las escuelas, fortalecen a las instituciones, a los clubes. y le da una importancia también que vengan espectáculos interesantes a la muestra como para hacer un cierre importante, digamos. Lo tenemos ahí, lo estamos trabajando, pero todavía no lo vamos a decir hasta que no lo tengamos bien cerrado. ¿Con respecto a la reina que va a seguir? La elección de la reina este año no se va a hacer. ¿No se va a hacer? No, este año no se va a hacer. Este año vamos a hacer un impas con respecto a la elección de la reina. Ellas decidieron seguir otro año más, tanto la reina como las princesas. O sea, siguen con el reinado, digamos. Van a estar en algún momento ahí en la feria, pero no se va a hacer la elección, el acto que se hacía o la noche de la elección de la reina. ¿Hay alguna razón cultural por la que se... No, simplemente porque con este tema de que queríamos cambiar los espectáculos, el escenario... No, 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 Patrick. Sí, hay una razón. Porque me parece arcaico, porque la competencia por la belleza genera otras cosas que no estoy de acuerdo, porque, bueno, se puede cambiar eso que yo pienso por un espectáculo cultural o otra cosa, porque hablé con todos los jurados que fueron y todos los ministros que sí se la pasan siendo jurados en todo el país o en toda la provincia, que son jurados de las elecciones de reina de otra fiesta les parece un bodrio total, y les parece a los que tienen buen corazón están en una situación muy fea, tener que decirle a alguien que es muy lindo que es feo porque en elegir a alguien que es hermoso hay otro que es más feo De hecho hay localidades de otras provincias donde ya se estudió Yo creo que a futuro esto va a desaparecer A mí me parece arcaico y fue una discusión por ahí, pero en buenos términos y muy adulta con las chicas Bueno, algunos estaban a favor, otros no por una cuestión de cambiar una tradición de una continuidad muy grande que bueno Sí, lo que se ve es por favor de las preguntas También para ver la belleza interior Yo lo propuse Yo me... Yo digo que habría que elegir hombres El rey de la Perú Es una cuestión de género también Es una cuestión de género Se prohibió tomándose la ley de la Perú Claro La violencia, ¿no? La violencia, ¿no? Premiar lo lindo Esa cuestión frívola de premiar a alguien por lindo Una cuestión... Sí, hasta incluso un régimen monárquico es el que elige a la reina No, no estamos... No sentimos que estaremos en esa sintonía Quizás ese sería ese cambio radical del cual se preguntaba Sí Pero la esencia... Sí, como la esencia de la misma La esencia va a seguir siendo la misma Sí, va a cambiar Eso se agregó para hacer un poquito más de espectáculo Pero la esencia... La esencia de las ferias son las producciones alternativas Son los expositores, en realidad Y en cuanto a espectáculos, para no irnos de la parte de espectáculos... Yo me llamo más de lo de la reina De todos modos, lo de la reina, la esencia de lo de la reina Es que sea representante de una localidad En este caso de la profesión alternativa Que pueda ir a los distintos lugares Pero lo que se está llevando a la cultura, digamos Sí O sea, que la esencia de eso, digamos No está cambiada Yo creo, como Alicia, que lo que se hizo fue montarse un show Claro De alrededor de algo que... La idea es... Entre charlas sobre la elección de reina Es si se retomaría la elección Ver de otras formas Y trabajar durante todo un año en la formación De las chicas que quieran O en el concepto que se prepare Con una formación de lo que significa la feria De una historia de nuestra localidad Y que sea una persona que pueda hablar Frente a cualquier localidad Y presentarnos como lo que somos Como nuestra localidad Embajadora de otro lugar Y no desde la belleza Lo que pasa es que la feria viene Y bueno, esa idea está... Esa idea está... También debo aclarar que están todas re buenas Las que fueron reinas y sus competidores Bien, Juan Vamos a aclarar que el cocinero que viene en abril Como nunca me dio bola ninguna, la suspendí No, no es así El tema del cocinero que viene en abril No es que lo trae fespal Sino lo trae un particular Sí, estoy informada de que va a venir a preparar Ahí en un local Una barbulería, digamos Va a venir a trabajar Pero no lo trae fespal Pero sí estuvo en fespal Estuvo el año pasado El año pasado, Pablito Puedo agregar en cuanto a espectáculos Una cosita Si bien Patri explicó que va a ser un escenario La idea es unificar Y que tanto los artistas locales, zonales Como los artistas de renombre Puedan tener los mismos privilegios De estar en el mismo escenario Con la misma calidad de sonido Con la misma calidad de luce Y con el mismo escenario para todos La idea es unificar los espectáculos En un mismo escenario Y que los artistas locales y zonales Que tengan interés en estar en fespal Nos llamen, que digan Yo quiero mostrar mi trabajo Yo quiero mostrar lo que yo hago Porque a veces no sabemos Si hay alguien que está nuevo Si hay alguien que desde su lugar Sabe hacer algo artísticamente Y no lo sabemos ¿El chabajo está dentro de lo que es el espectáculo? Estaría todo La idea es que esté todo unificado Y que todos puedan tener el mismo lugar Sí, sí Va a estar bueno Si se nos da eso, va a estar muy bueno Bueno, quiero terminar con lo de producción Fíjame después si consideran bien No, no, no Porque viste que uno enfoca en alguien nada más Bueno, comenzamos a entregar microcréditos Para hablar de lo que veníamos hablando de antes De fortalecer a los emprendedores locales Son microcréditos que trabajamos conjuntamente con el área de acción social Son para proyectos incipientes O para los que ya están en funcionamiento Y están necesitando alguna herramienta pequeña de trabajo Y poder seguir trabajando Siempre cuando hablamos de microcréditos o créditos Sabemos que lo tienen que devolver Con lo cual, a partir de ese momento Que se hizo entrega y se hizo público Asistieron varios interesados a preguntar Cuando se va a hacer la próxima entrega Y si se pueden encuadrar dentro de esto ¿Hubo seguimiento si en años anteriores Se devolvieron esos créditos que fueron otorgados? Sí, nosotros Siempre se hace Durante todos los años Se va haciendo un control de las cuotas Hubo años que teníamos hasta un 80% de recupero Otros años que menos Y tenemos que trabajar en eso fuertemente Como para poder recuperar un fondo importante Que está por ahí dando vuelta ¿Por qué no va a permitir que haya más de entrega? Justamente Es volver a formar el fondo Y volver a represtar Para gente que está interesada En desarrollar proyectos productivos Proyectos productivos Yo lo recalco Porque no es para proyectos relacionados a los comercios Son proyectos productivos Ahí está la diferencia Por lo menos lo que se gestiona desde producción Y otra cosa que les quiero decir Es que se acerquen a la Secretaría Para consultar Para preguntar Para llevar todo lo que tengan en mente Y poder conversarlo y trabajarlo juntos ¿Terminamos alguna pregunta? No, tengo una más Dale, dale, dale Ya te lo dijiste Pero no sé si quedó Lo cual sería la diferencia Entre proyectos productivos y comercial Yo para poner un quejo No lo puedo pedir Tengo que producir algo Justamente Elaborar algo Ponerle valor agregado Como decía Lucas A algo Esta es una materia prima Y llevar un producto nuevo Innovador O no En algún mercado Que esté necesitando ese producto Para poder venderlo Esos son productivos Si por ejemplo Llevan alguna estadística Se entregan los microobjetos Se inicia un proyecto ¿Persiste después del tiempo? ¿Tiene perseverancia? Porque ustedes dicen Que le hacen un acompañamiento Le hacemos un seguimiento Justamente Le hacemos un acompañamiento Un seguimiento El que tiene espíritu emprendedor Sigue adelante con su proyecto A lo mejor toda una vida El que no El que lo utilizó solo En su momento Como una necesidad Lo va a utilizar en ese momento Como fue en el 2001 Que hubo una necesidad Que todo el mundo salió A hacer proyectos A presentar proyectos Y necesitaba herramientas nuevas Para poder pasar el momento Bueno Terminó de pagar el crédito Y lo dejó ahí Hay mercados que son buenos En distintas épocas Hay mercados que están abiertos En algunas épocas Y en otras no El precio baja No conviene Entonces cambian en otra cosa En otra actividad Eso pasa Y después convengamos Que el seguimiento Que se puede hacer Los microobjetos Se los pudimos entregar Hace Y ahora en marzo En marzo Claro, hubo un poquito de tiempo No Pero en los que veníamos De anteriores Un día me dijiste Que iban a tener Espacio en PESPA Y que también podíamos mostrar Obviamente Estamos un poco de entusiasma Así que inician una actividad Sí, además Con las chicas De acción social Nos reunimos Todas las semanas Con estos emprendedores Para ayudarlos En cualquier Problemática Que se les presente Y ofrecer el espacio De espal Para que puedan mostrar Lo que están haciendo Y además Bueno Relacionarse con otros Y crecer también Es muy interesante Sí A lo que venía El seguimiento Cuando nos reunimos Con el emprendedor Es que poder Posterior a ver Qué es lo que está pasando Qué pasó esa semana Con su trabajo Acompañarlo Porque por ahí No tienen un mercado O no está Estás a la venta O lo están produciendo No está funcionando Entonces bueno Brindarle otras herramientas Otros canales Otra apertura Y sostenerlos Y acompañarlos Porque es lo que Por ahí Se complica más Al colocar la producción Nuestros ejes Para reorganizar el tránsito Es educación Control Y sanción De esas tres cosas Si hacemos comparación Con los que nos encontramos Con la gestión anterior Podemos decir Que diste una diferencia Bastante importante En los tres ejes Bueno Primero organizamos El personal O sea el equipo De inspectores de tránsito Designamos como jefe de inspectores A Jorge Giuliani Que se reincorporó El 6 de enero Otra vez a sus tareas comunales Y contamos con un cuerpo De inspectores De cinco inspectores Guillermo Carluzzi Cristiana Guzzi Ferrara Luciano Andrés Plancic Y Mariela Pereda Y el jefe de inspectores Jorge Giuliani Nos encontramos también Con una serie de inconvenientes En cuanto a la comunicación Entre los inspectores No había ni celulares Ni handis Ni ninguna posibilidad De comunicación Que esa problemática De alguna manera Se ve ahora Con el tema De los camiones Y la cosecha El tema De cortar la ruta No había forma De comunicación Entre ellos Entonces bueno Se logró Rescatar Cuatro handis Arreglarlos Porque estaban Rotos Faltaban repuestos Cuando pedimos presupuestos Los mandamos a reparar Cuatro Los tienen los inspectores Y faltan dos Que se están arreglando En cuanto A La forma De trabajo Que Jorge Giuliani Me propuso Y me pareció interesante Un esquema Y una organización Perdón Tengo una pregunta Si no va a pasar Si Si es que en el momento Que ustedes ingresaron Cada inspector Notado por el pueblo Por el lugar Nosotros No se comunicaba El rollo No había Un funcionamiento Coordinado Es lo que nosotros Encontramos Cuando asumimos No tenían Ni línea de teléfono Entre ellos O sea Usaban el celular Propio de ellos Y me estaban reclamando El crédito Y bueno Y un montón de cosas Y es totalmente necesaria La comunicación Porque si uno está En otra punta Y en otro Ahora se ve Con el tema Del tránsito En la ruta Que sí o sí Lo tenés que controlar Y se tienen que comunicar Para que en tal hora O en este momento Corten cada uno En alguna intersección De los hemáforos Tal cual Esa fue una De las problemáticas La otra Fue el control cero O sea No había un esquema Organizado de trabajo Tal vez O sea Esto es la culpa No la tienen A mi forma de ver No la tienen Los chicos Los inspectores Aunque uno Si toma un trabajo Lo tiene que hacer Con responsabilidad Pero había una bajada De línea Poco clara Que después se ve Plasmada En las actas Realizadas Y no Cuando uno Controla el tránsito Y los inspectores Salen a la calle Tienen que Justamente Detectar alguna infracción Pararlo Hacerle una multa Y esa multa Después sigue su curso Bueno Nos encontramos Con un montón De actas Paradas Como que la actividad Del juzgado Hubiese estado Detenida Cuando hablás de Bajada de línea Por parte De quién Y De las autoridades De quién Digo porque Anteriormente Hubo Tanto Salmón Como Estuvo Bacota Con dos Juegos De las autoridades Por eso Preguntó Si Este cambio Se vio Este cambio Drástico Se vio En el 2015 Básicamente Los últimos dos años Haciendo también Un trabajo comparativo Si Nosotros Con el jefe De inspectores Hicimos un trabajo De comparación De enero Febrero Y marzo Por ejemplo En el 2015 Se hicieron dos operativos Nosotros ya llevamos 25 En cuanto a las actas De los operativos También ellos dos Nosotros 47 En el total de secuestro Hubo 32 secuestros Con nosotros En ellos dos En el 2015 Bueno ¿Están haciendo Son operativos Con secuestros? Si Si, si, si Antiguamente Cuando estaba Jorge Mensualmente Hacían el cierre Del mes Y enviaban A los medios Si El informe Me lo comento Si, si Me lo comento Ustedes se deben acordar Que mandaban el informe De la cantidad De operativos El personal Que Si, me lo comento Me comento Que hablo con vos Participado Todos los datos Como para difundir Que las cosas Estaban haciendo Si, si Me comprometo A reenviárselo Si, me comento Que estaba hablando Lo que estaba faltando En el último tiempo De la información Inclusive llevaba La estadística Si En eso En eso es muy prolijo Si Esos datos Estaban Él me dijo Bueno, a ver Arranquemos en el 2016 Necesito Una estadística De lo que fue En el 2015 Y claro Cuando fuimos Al juzgado Y le pedimos A los chicos Que los chicos No tienen nada Que ver O sea Son empleados Pero cuando le pedimos Bueno, informes Y estadísticas No tenían Nada O sea ¿Cuál es la parte Del pueblo Donde se produce Más accidentes? No sabía Pero desde Antiguamente Se sabía Antiguamente Se sabía O sea Que quisimos Volver a retomar Que era la esquina En el 2015 Tuvimos 14 Y en el 2016 5 Por ejemplo Eso también Tiene que ver Una estadística Con el control Hay un montón De cosas por mejorar Yo no digo Que el tránsito Este solucionado Un 100% Pero realmente Encontramos Cuando asumimos Un tránsito Detonado Desbordado No había control Para nada No digo que ahora No vayan a encontrar Un chico sin casco Porque lo van a encontrar En algún momento O a lo mejor Gente corriendo picada Pero se trata De optimizar Optimizar Todos los recursos Que tenemos Como para poder Reordenar el tránsito De la mejor manera Lo que Se va a empezar a hacer Ahora a partir de abril Ya hablamos con Jorge El tema de La visita de las escuelas Para la educación vial El tema Bueno Seguimos con el control De los operativos Y el esquema de trabajo En el horario normal De los inspectores de tránsito Mañana y tarde El esquema Que les diagramó Jorge Julián Y a los chicos Que me parece Muy interesante Un diagrama Donde no queda Digamos No queda margen Para que el inspector No pueda ver La infracción ¿Qué pasa con el horario nocturno? Que también En muchas oportunidades Aprovechan Hablar de las picadas Hablar de varios temas En el horario nocturno Nosotros estamos haciendo Muchos operativos Que también a nosotros Nos cuesta Horas estas Pero realmente Lo tuvimos En eso sí Es necesario La hora extra Y uno la paga Con gusto Porque No tenés forma Sino de poder Controlarlo Y el tránsito Es fundamental Porque salva vidas No nos olvidemos Del eje Que en todo esto Es Salvar vidas Lo último que se hizo Es Trabajar Bueno Comunicarnos mucho Con la Agencia Provincial De Seguridad Vial Porque también Notamos que faltaban Rendiciones Nosotros tenemos Un convenio Con la Agencia De Seguridad Vial Para el control De tránsito En la zona urbana En las rutas Y también con radares Y se había parado Eso también Las actas Estaban movilizadas En el juzgado Desde la agencia Nos reclamaban Las rendiciones Y bueno También fue remontar Todo eso Se debían rendiciones Desde mayo Del 2015 A enero Y bueno Tuvimos que Rastrear las actas Ver Ver cuál Cuál no habían rendido Y bueno Mandarle los fondos Para que se regularice La situación Y nosotros Bueno Arrancar después De cero Con las rendiciones Como corresponden Los radares Se empezaron a Empezaron a funcionar En enero Prácticamente Fecha más Fecha Sí Medio de diciembre Bueno Esas actas Hay que Hay que darle curso Cuando se cobran La agencia Cobre un 10% De esas actas Y anteriormente Eso estaba todo parado Entonces Fue también Un Un Reordenamiento Administrativo Digamos En el juzgado De falta Ah Otra cosa importante No teníamos comunicación Control cero En el tránsito El tema de los vehículos Los inspectores Tienen motos Las motos Otra cosa Que estaban Totalmente Detonadas Pedimos presupuestos Nos pasaron Un presupuesto De cada una De las motos De los inspectores Y realmente No bajaban De 3 mil pesos 8 mil pesos Para reacondicionarla 10 puntos ¿Qué hicimos nosotros? Para que estén En circulación Buscar lo básico De cada moto Para que pueda reunir Las condiciones básicas De circulación Y que puedan estar trabajando Sí Me acuerdo Una incluso Tiene un problema De motor Que su reparación Salía tan cara Que decidimos Desarmarla Para equipar Las otras También Con la chata La chata Que usa Jorge Giuliani También Ha tenido Unos inconvenientes La abordó Casualmente La semana pasada Nos robaron La batería Hicimos la denuncia Respectiva En la comisaría Pero bueno No tenemos novedades Y después A los dos días De la denuncia Otra vez Quisieron Forcejear la chata Para volverla A robar La batería nueva Que habíamos comprado Todos Son una serie De problemas Que bueno Los afrontamos De la mejor manera Que pudimos Para poder tener Digamos Gente Con los vehículos Necesarios A la calle Bien guiados Por el jefe De inspectores Y lo importante Es que tengan Una bajada De línea clara Los chicos Porque por ahí Si no tenés La bajada De línea clara De la autoridad Los chicos No saben Qué hacer Al salir a la calle Porque es una responsabilidad ¿Qué hago? ¿Multo? ¿No multo? ¿Cómo se sigue? Diagramar pautas uniformes Que todo El juzgado De falta Trabaje Desde la jueza De falta Jefe de inspectores Cuerpo de inspectores De una manera De una manera clara Entonces El responsable Directo Voy a ser yo Pero Todos trabajan En coordinación Y eso se vio Se vio Se charla Con los chicos Tenemos Dentro de todo Una relación Digamos Fluida Que pueden Pueden aportar Los inconvenientes Que quieran Pueden volcármelos A mí Bueno Buscamos una solución Entre todos Educación Control y sanción Yo sé que a nadie Le gusta que le toquen El bolsillo Pero hay cosas que Ya desde hace Muchos años Que están instaladas Que no se puede hacer Entonces no podemos Tampoco Dejar de Sancionar O sea La multa Es importante Está la educación Está el control Y está la sanción Y eso Lo vamos a hacer cumplir En cualquier En cualquier Época del año ¿Cuáles son los costos De la multa? Depende Hay un código de infracción Que se fija Por unidades fijas Y cada infracción Tiene Un mínimo Una UF Se llama unidad fija Que la unidad fija Es el litro de nafta Digamos De YPF Sería Entonces bueno Se fija Un mínimo Y un máximo De unidades fijas Obviamente se tiene De alguna manera Contemplación Cuando son las primeras Multas Se ve cada caso Igual en particular Pero Siempre hay un criterio No es que El secretario Del juzgado Está Desorientado En no saber Qué hacer Siempre bajamos Una línea ¿Y el radar Está funcionando? Sí El radar Está funcionando Es una actividad Muy Muy cansadora Para el juzgado De falta Hay muchas multas Que se reciben Por semana Porque Es un cinemómetro Que está Bueno Eso quiero aclarar Por las dudas Que está Homologado Avalado por el INTI Y avalado por la agencia De seguridad vial Tenemos un convenio Y bueno Se fijaron pautas No es lo mismo El que pasa a 62 Que el que pasa a 100 Por más que la ley Es clara Y dice La velocidad mínima La velocidad máxima Que pueden pasar Es de 60 Pero bueno Uno tiene una escala No es lo mismo A eso se refiere Ella cuando dice Cada caso en particular No es que se evalúa Otra cosa No, no, no No es lo mismo Que un radar De 60 kilómetros Pasa una persona A 150 Que uno a 62 A eso se refiere Ella No es que se evalúa Cada caso Según la cara O según el vehículo No La gravedad Exacto Bueno A ver Que otra cosa más No Básicamente eso La parte educativa Sí Que comienzan En abril La visita a las escuelas Y bueno También tengo otras ideas En mente Pero que las vamos a ir Desarrollando Fanny también Es una persona Que está abocada Al tránsito Que organiza cierta Sí Sí, sí Yo estoy abierta A todo lo que sea Para mejorar Y bueno No hay problema Bueno Y los medios Vos sabés Que están a disposición Para Sí, yo me comprometo O Jorge Porque bueno Él cuando en su momento Era Jefe de inspectores Trabajaba muy bien Con los medios Nos visitaba permanentemente No solamente con los informes De las estadísticas Sino con todo el conocimiento Que él tiene Puede tener otra falencia Pero el conocimiento Es esencial que tiene Sí O sea que es una persona Es muy pro de las estadísticas Digamos Porque Es verdad Sin estadística Uno no puede Digamos Diagramar Ninguna forma De trabajo posterior Porque Tenés que ver Y hacer un análisis Previo Para poder Actuar Como corresponde Así que bueno En eso estamos Ah Y otra cosa Que Se gastaron 150 horas extra Menos En estos 3 meses Que la Que la gestión anterior Que no es poco decirlo Eso En los mismos meses En 3 meses Gastamos 150 horas menos Que la gestión anterior No, no Que es 3 meses De la continuación Al mismo periodo Pasamos Después sigo con otra cosa Tránsito terminado Ah, tenés bien Tránsito terminado Néstor Querés hablar un poco Del Del presupuesto Bueno Yo tampoco lo conozco Bueno Se entiende No Se sanciona En principio La ordenanza Tarifaria Que trajo Un inevitable Ajuste de tarifas De un 30% Ustedes Bueno Lo han percibido Ya en la tasa De inmuebles Fundamentalmente Y todos los demás Los demás servicios Que tienen en costa En cuanto al presupuesto Que menciona Lucas Lo que se ha hecho Es Reconducir En la palabra Reconducir Es el presupuesto 2015 Para 2016 Hasta tanto Que estén las pautas Claras Para sancionar El presupuesto 2016 Fundamentalmente La política salarial Que se aprobó Hace 15 días Y recién La semana pasada Se termina En aclarar Cómo se van a aplicar El aumento De 33% Y las pautas Y las pautas En cuanto a Participación De impuestos Ahí estamos En condiciones De hacer El presupuesto Definitivo O sea Lo que se hizo Es reconducir El presupuesto 2015 Final de 2015 Para 2016 Obviamente Esto no es para Todo el año Para tirar Tres o cuatro meses Porque las partidas Tienen suficiente Monto Como para Poder gastar Y estar funcionando Así que Bueno Un poco Es eso Lo que quería decir El presupuesto La parte tarifaria Los aumentos Ya están Todas las tasas Todos los servicios Que presta la comuna No sé si la ordenanza Tarifaria Se ha cargado En la página Probablemente no Porque es muy extenso Es extensa Para Hay un poquitito A ver Los valores De cada De cada servicio ¿Puede ser que la tasa Comunan se va a mantener Digo hasta el mes de diciembre O puede sufrir Algún tipo de entreventas? Bueno Eso Ya sufrió El problema Dice Que si hay una inflación Lamentablemente La inflación No es buena para nadie Para los contribuyentes No es buena Y para la comuna Tampoco El ajuste Permanente Significa Que vamos más Y No se puede descartar Si la inflación Sigue Si los Sueldos Siguen ajustándose De mitad de año Adelante Si hay otro tipo De ajuste muy importante Que hubiera que A tocar algo No se puede negar Hoy La intención es no No Pero bueno Pensamos que no Fue un ajuste De un 30% ¿Es decir ¿Un límite legal Tiene tiempo Para presentar El presupuesto O para aprobar El presupuesto del año Usted dice Que lo están reconduciendo Hasta un momento No lo han reconducido Sí No No hay Dolores Tanto la partida Si estén Con fondos No hay problema ¿Qué quiere decir? Algo más Ahora Está pensando Te corto Aprovecho Señor Ernesto El asesor secoti Y el contador De la comuna Si no soy secretario No tengo rara Solamente asesor Yo soy asesor Asesor Contador Secretario Va a cortar pasta En un momento No Estamos Bueno Es un tema Es un tema Muy Por ejemplo El presupuesto Yo tengo acá Una copia Reconocido También se puede Cargar en la página Tal vez esto Son 6 arillas Porque Publicarlo Tal vez En un medio Es largo Es muy intenso Saberlo resumido Sé que no se han hecho Muchos cambios En cuanto a lo que Se venía haciendo En el presupuesto El presupuesto De las partidas Son prácticamente Las mismas Porque se viene trabajando La partida Puede ser que se compara Una nueva partida En el presupuesto Definitivo Estamos viendo Las obras Que se van a desarrollar En el año Porque El presupuesto Que se dice La ley de leyes Bueno Debería tener Todo movimiento económico Tiene un entrado Tiene una salida De ingreso De erogación Debe estar Contemplada En el presupuesto Además Tiene que estar Lo que es cultura Obra pública Obra pública Bienes de capital Co-participación Que también fue modificada Entonces Co-participación Claro Como yo lo entiendo Néstor Un poco Se tuvo que Recondicionar En el 2015 Se tenía que elaborar En el 2016 Y evidentemente También redireccionarlo Porque estábamos sujetos Al aumento este De paritaria Que es fundamental Para la elaboración Del presupuesto Entonces por eso Se demoró Y se lo hizo En este momento Se lo está haciendo Digamos Se lo está haciendo Para la historia Bueno es un Un aumento 2.500 pesos Retroactivado Febrero 10% En marzo Son los valores De febrero No 20% 20% 10% Más en julio También son los valores De febrero Más un 3% Que no es remunerativo Que también va desde julio Que un poco es Sería el bruto Menos las deducciones Diríamos que se pagaría Al neto Así lo entiendo yo De acuerdo a lo que Nos han aclarado O sea que es un 3% 3% No remunerativo Que es importante Por eso Esperemos Salir adelante Con los recursos Para poder afrontar Todos los compromisos Inclusive el pago De los Que se está iniciando En estos momentos A proveedores De alguna deuda antigua Bueno Y hay también Una campaña De cobro De tasas Pendientes Estarán llegando En estos momentos Las primeras Intimaciones De invitarnos A hacer un plan De pagos A los contribuyentes Que tienen Tego de tasa De inmuebles Fundamentalmente De tasa real De inmuebles Se llama De la tasa domiciliaria Por ejemplo El año pasado Hubo Poco presupuesto Desfinado al área De cultura ¿Qué va a suceder Digo en este año ¿Va a ser un poco Más equitativo El presupuesto O se va a seguir Manifrando De la misma manera Y la intención No solo es mantenerlo Si no Si aparecen Diversas actividades Y ya hay Algunas gestiones Iniciadas Como para ampliarlo Perdón ¿Había Un margen Destinado A cultura Dentro del presupuesto Anterior? ¿Me ponen Sí que sí? Seguramente Sí, me va a pasar Yo recuerdo Haber hecho una entrevista Que al secretario De cultura En algún momento Figuraba Que no había Que iba y se pactaba Cada vez que necesitaban Algo Se sentaban a charlar No había dentro del presupuesto Monto Destinado Si las actividades culturales Se cortaron A partir de junio Del año pasado Y ya se habían bajado La mitad Se han reducido La mitad También ingresó Cerral Yo lo entrevisté Y le pregunté El presupuesto Que había de comuna Destinado A cultura El presupuesto Que iba y se acordaba Cada vez Yo creo que Nunca había un El presupuesto Era de 330.000 pesos Eso Destinado A cultura Para una partida Actividades Y programas Controles 330.000 pesos ¿Qué? Figurar Segurado Claro La cuenta La partida Estaba Estaba Presupostada Sí Bueno Lo que pasa Que en el mercado De todas Cada dos años Tienen 60 120 días Para poner Otra vez El presupuesto Reconducirlo Sí Aproximadamente Porque este marzo Es paritaria Y todo el tema Claro Según la ley El presupuesto Es anual O sea Bueno Tendremos dos presupuestos Por eso Hacer el presupuesto Implica reunirse Entre todos Y cada cual Eleve Los proyectos Los proyectos Los proyectos Y los económicos Cuánto va a estar Para poder Tratar De que todo Sea viable Hay que ser Un proyecto estimativo Claro Y presupuesto Es una palabra Es el pre Eso es Estimación Pero bueno Es la forma Que tiene el Estado En el orden nacional Provincial También es así Este aumento De paritaria La comuna Tiene un coste Cerca de 600 mil pesos Menos Esto hace referencia También A la Superpoblación De empleados Que tenemos Que bueno Cuando llegan Estas cosas Hay que Lo caro Que sale El mantenimiento Del día a día Acá en la comuna Esto nos genera A nosotros 600 mil pesos Por mes Que Tienen que salir De las arcas comunales Que antes No salimos ¿No es cierto? Y cuidando Por las estres Y demás Todo Un reajuste Un reajuste Cuando hablaban Las chicas Por ahí Uno sigue Gestionando Y manejando Las cosas A prioridad Bueno Se rompió Esto acá Y esto acá Bueno ¿Cuál arreglamos? Y vamos a arreglar Tal cosa ¿Cuál es lo prioritario? A prioridades Y no A arreglar los dos ¿Qué hacen falta? Los dos Bueno Arreglemos los dos No Vamos a arreglar este Que lo usamos más O que Bueno Todavía nos estamos Manejando así Y Sospecho que va a ser así Por algún tiempo Teníamos una Muy buena Proyección Los primeros meses Pero con esto Bueno Otra vez Se nos va a complicar ¿Mañana va a sentir A la visita Que viene Lichin El gobernador Por el tema De la compra De maquinaria Para el municipio De comunas Sí Me voy a dormir A Casilda Me parece Claro Sí, por supuesto Néstor, ¿a qué más? No, solamente No, creo que solamente Eso Cualquier pregunta Acá están los deportes Por categoría De la parte salarial Pero El valor de julio Va del vacio De la categoría 8 De 7.982 pesos Llegando a la 21 A 20.670 Redondeando Bueno Un poco Sobre esos valores De ese trabajo Desde la Secretaría De Promoción Social Y Trabajo Lo que estamos Implementando Desde el mes De marzo Es el trabajo En las escuelas primarias Se está trabajando En todas las escuelas primarias De la localidad Con un proyecto De alimentación saludable Está a cargo De la licenciada María Luz Palota Con lo que hemos empezado Es con un barrido Le decimos Digamos Con encuestas Para ver cuáles son Los hábitos Que tienen hoy Nuestros niños Esto surge Porque en gestiones anteriores Desde municipios saludables Desde Nación Surgió un proyecto Alimentación saludable Fue aprobado Se le brindaron las heladeras A cada una de las escuelas Bueno Y eso como que quedó ahí Quedó la heladera Y quedó como que el kiosco No se siguió Para la cantina saludable Entonces bueno La idea era retomar un poco Este proyecto Y poder volver A incentivar A estos niños Y niñas La idea es Que cada curso Que cada grado Tenga por lo menos 6 talleres En forma A lo largo del año Con diferentes actividades Que vamos a hacer En forma conjunta Con las escuelas Que eso es lo más interesante Por ahí Del proyecto Con María Luz También vamos a empezar Estamos trabajando Con lo que es El complemento nutricional Que es un programa Que viene de Nación Para niños menores De 5 años Que por ahí Se encuentran Con bajo peso Es acompañarlos Con una tarjeta De complemento nutricional Para que bueno Las mamás puedan Acceder A otro Dinero extra Para poder comprar La mercadería Que estos niños necesitan Como también está pensado Que ya se hizo En otro momento Con María Luz También Son talleres Para estas mamás Que tienen Esta problemática Eso por un lado En lo que es Promoción También estamos ¿Cómo usaron? ¿Cómo detectan Ustedes? Bueno Eso porque Exacto Como hemos empezado Tomamos un listado De los chicos Que ya venían Trabajándose Hace años atrás Igual no teníamos Referencias De las mediciones De lo antropométrico Que evalúa Digamos La nutricionista Ahora Con algunos casos Que han llegado En forma particular A la oficina Por ahí mirás Y decís Puede ser Entonces los mandamos Directamente Que haga la consulta Organizamos una agenda Un día específico Con un turnito Que haga la evaluación Como también Vamos a trabajar En forma coordinada Con Piosi Que es el pediatra Y también los otros Profesionales Que hay en la localidad Que ellos puedan También darnos cuenta De quienes están En esta situación Son ellos Digamos En el consultorio Donde pasan Los chicos Que por ahí Tienen más Más carencias ¿Ustedes detectan Desde la gente Que se acerca O desde la tarjeta Que ustedes tienen? Hemos detectado Desde las dos cosas Desde la gente Que se ha acercado Que por ahí Ves a una criatura Así De por ojo Digamos Y de última Se le hace la evaluación Si está todo bien Bárbaro Y si no Se le incluye En el programa Y también Digamos De lo que nos llega Desde el hospital Porque por ahí Hacen el control Con el doctor Piosi Y nos avisan Este chico está Con su peso Ahí En el rango O también Hay muchas No hemos encontrado Con que hay muchas personas Que no lo llevan Directamente al hospital Si no lo hacen Desde lo particular Por una cuestión De elección Bueno y también Se evalúan ¿Y las escuelas Si detectan esto Que es el lugar Donde van todos los chicos ¿Qué hacen? Nos llaman por teléfono Digamos No nos llaman por teléfono Porque lo que hemos armado Como si fuera Un acta de compromiso Donde nos deriva En el caso Juan Pérez Lo que crean Que ha pasado Que ha O que El problema Que ven Y bueno Nosotros desde el área Lo trabajamos ¿Nos reflejan lo que sucede? Sí Que los maestros Prestan atención Y hemos tenido Una buena concurrencia Con todas las Directoras Que realmente Cuando fue A principio de año Que armamos Lo de la Campaña De los útiles También estuvimos hablando Por algunas otras problemáticas Que a veces surgen En el aula Y bueno Nos han hecho Las notitas de derivación Bueno Vamos interviniendo Por ahí yo Por ahí mi compañera Que es Marino Moya Que estamos las dos trabajando Como Ángela Y Roxana Noriega Yashi Bueno Así es como que se está trabajando Con esto Y después Quienes A mí también me parece importante Aclarar que se tuvo Que arrancar de cero Por ahí Tanto con los chicos Bajo peso Como con un montón De otras cuestiones Por una cuestión Retomando Como decía Jimena Al principio Encontrarnos con un área Que estaba devastada Entonces arrancar de cero Sigue a cargo de Marino Moya Que lo está trabajando muy bien Había pensiones que estaban pendientes Marino está trabajando activamente Y bueno Es uno de sus fuertes El tema de pensiones Así que bueno Se está trabajando intensamente En las pensiones no contributivas Pensiones 51 a 10 Otra cuestión Que estamos trabajando Desde la promoción Es un programa Que se llama Vínculos Que ya se estuvo trabajando En la localidad En otros años Depende del Ministerio de Seguridad De la provincia Un poco lo va a estar Coordinando Ángela Bueno El programa Vínculos Parte del Ministerio de Seguridad De la provincia De Santa Fe Y apunta A A minimizar O evadir La violencia El consumo El delito Bueno Entonces Se propuso Que se va a hacer En los primeros años De las dos escuelas secundarias Van a tener comienzo Ahora En abril En abril Los talleristas Van a ser Diego Josami De Cañada de Lucle Mayra Tasselo Y Laura de Luca Ellos van a estar Haciendo talleres En los primeros años De la secundaria Que se van a basar En primer lugar Durante la primera mitad Del año Digamos En la recopilación De información A ver En el contacto Con los alumnos Cuáles son Sus problemáticas Principales No sé Respecto al consumo Respecto al delito Respecto a que están En una edad De hecho se eligió El primer año De la secundaria Porque nos pareció Que era justamente Una edad En la que están En un limbo Un poco complicado Salen de la primaria Y se meten En algo Completamente Diferente Bueno Y la segunda mitad Del año Los mismos alumnos Van a hacer Trabajos de producción A través del arte Durante esa segunda mitad Del año Los talleristas Van a ir evaluando Si se va a hacer A través de Obras de teatro Murales Bueno Diego Josami Justamente tiene Mucha experiencia En este tema En Firmat Trabajó él Está trabajando En Firmat Y bueno Y nos ha mostrado Trabajos Y realmente está bueno Porque como los chicos A través del arte Expresan Sus problemáticas sociales Y demás Además de eso Incluimos talleres Que van a tener comienzo Ahora el jueves Siete A las Jueves siete A las siete De la tarde En el albergue Del parque centenario Estos talleres Son un poco más abiertos Respecto a la edad Van a ser para adolescentes Entre trece y dieciocho años Y los vamos a estar Coordinando Diego Josami Y yo No hay que inscribirse Aprovecho para invitar Simplemente Ir al albergue Del parque centenario El día jueves siete A las siete de la tarde También va a tener Como meta Trabajar las problemáticas De los chicos Principalmente De los barrios Por ahí sectores Más vulnerables Sectores que creemos Que no son escuchados Y bueno Y también Trabajar con esas problemáticas A través del arte Y bueno Y lo que vaya surgiendo Sí La idea es que por ahí Tenemos Chicos que no están escolarizados Que los han encontrado Entre trece y dieciocho años Entonces bueno Que ellos puedan tener Un lugar de escucha Un lugar de diálogo Donde se encuentren con un otro Y poder Pensar en un proyecto de vida O en algo Que los haga sentir bien Que los estimule Y que sea algo creativo Ángela ¿Esos talleres Van a ser semanales? Todos los jueves A las siete de la tarde Por el momento Después vamos a ver Si sumamos Sí La idea es sumar Hablando Me viene con el tema De bajo peso Digo ¿Se está trabajando en conjunto También con el que La gente del comedor Emanuel? Sí, sí, sí Se está trabajando en conjunto Por ahí Las escuelas nos avisan Si hay algún chico Que estaba inscrito En el comedor Y este año No está asistiendo Entonces bueno Hacemos entrevistas En domicilio Para ver qué es lo que ha pasado A lo mejor La realidad De esa familia Se modificó Ella no lo necesita O sí Y no está yendo Entonces bueno Fortalecemos Desde la entrevista En el domicilio Para que esta mamá O este papá Acerque a su criatura Al comedor También nos encontramos Con una problemática Bastante interesante Que es el tema De la precariedad habitacional Encontramos con muchas casas Que están Digamos Que son recuperables Porque digamos Con poco Las podríamos recuperar A raíz de esto Estamos trabajando fuertemente Con el Ministerio de Desarrollo Social De la Nación Raúl Oliveto Que nos ha dado la posibilidad De que próximamente En los próximos días Tengamos Los técnicos De Nación En territorio Para evaluar Digamos Las situaciones De estas familias Y poder Completar Digamos Hay gente que por ejemplo No tiene el baño Que son cosas esenciales Y que por ahí Uno no se las puede pensar Que como una familia Puede vivir sin baño Sí En Chabás Tenemos muchas familias Que no tienen baño Que no tienen agua Dentro del domicilio Bueno Todas estas cuestiones Las vamos a ir evaluando Y las vamos a ir dando curso También me parece Importante Resaltar Que estamos trabajando Con el tema De medio ambiente En forma conjunta Haciendo entrevistas En los domicilios Porque hemos tenido Algunos reclamos Y bueno Se le está dando Se le está dando Cursa A todo esto ¿Hay posibilidad De los planes de vivienda? Es también De los comentarios Yo estoy trabajando Con las casas Que digamos Las casas Que se pueden recuperar No lo nuevo Lo nuevo Hay Bueno Me parece que lo tienen Comentarios Lo que estamos Con el plan de vivienda Con terreno propio Hay un problema Entre tantos Que no tenemos Terrenos propios De la comuna Como para iniciar Un barrio de vivienda Que sea significativo Que tanto lo necesitamos También Pero bueno Estamos Estamos mirando Ese tema Antes de pasar Al tema Del plan de vivienda ¿Vos Se tiene en cuenta Las estadísticas Que hizo el campamento sanitario Con respecto A toda esta temática? No ¿Se había brindado Algunos datos interesantes? Sí Pues soy sincera No tengo el dato No tengo el informe No tengo el informe Porque en su momento Habían dado Algunas Pautas Sí 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 No No llegó El resultado definitivo No llegó Bueno Bueno Yo lo recuerdo A veces A la directora De la universidad Y me he hecho Que la publicidad No lo llamo Y la gente No la sentía 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 Bueno Ella no tiene Algún dato más Sí Porque no hace mucho Tengo Yo que escribí A los amigos De los teléfonos Y me contrarían Unas 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 Si lo pueden acercar Fanny Sí Porque es importante Los datos que se habían recogido En el lugar Y si no Bueno Es el que le guía El que estaba en contacto Con él Juan Ignacio Y Luz Y eran los dos Que estaban El Fabro Y Fabro O sea Serían las tres personas Que habría que contactar Para ver si se puede tener En lo final Porque esos datos Son súper importantes Seguro Son súper importantes Porque ahí podemos Empezar a trabajar Otras cuestiones Aparte En el informe final Lo que ellos hacen Es un estudio De relación A todos los datos Que presentan Las personas Unas 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 Y brindan A los municipios Herramientas De cómo Reconstruir Eso Hacia un lugar Sin esta corte Sería Inclusive Se hizo El curso De promotores De salud Yo participé Que fue a raíz De eso Y trabajando Sobre esas Problemáticas Que habían surgido En el campamento Que estaban Muy interesantes O el periodo De las frutas Patrullarias Que eran Desarrolladas De La sala De La sala De material Claro Hacer el reclamo Martín Con lo final Gracias Gracias Es el encargado De las Palacios Palacios Bueno Delirio Bueno Yo voy a hablar De obras menores Como escucharon Acá los compañeros La mayoría El denominador Común que tenemos Es que se arrancó Desde cero En muchos De los sectores En promoción social Al tránsito Bueno En el caso Puntual De esta Subárea De gobierno Digamos Arrancamos Desde menos 10 No Más de cero Si se acuerdan Un poco De lo que fue La conferencia De prensa anterior El gráfico De horas menores Que había Muchísimas cosas Pendientes Por rendir Cobradas No presentadas Bueno Nosotros nos hemos Encontrado Con un Con un panorama Muy complejo En este frente Donde Se adeudan Rendiciones Desde 2013 O sea ¿Qué significa Esto? Que se adeudan Rendiciones Que el dinero Llegó Se usó Pero no se ha Justificado Ese uso Eso significa Que los fondos Disponibles Para nuestra gestión Que sería Arrancar desde cero Los fondos 2016 No están disponibles O sea Brevemente El fondo de obras menores Es un fondo De dinero Que envía A la provincia Que corresponde A un porcentual Tiene una relación Con el monto De la coparticipación Y es un monto Que se destinó Porque debido Al desfinanciamiento Que producen En los municipios Comunos El pago de sueldo No se podían realizar Obras Obra pública Entonces Se crea Este fondo de obras menores Que es justamente Para un destino Netamente De obras Es dinero Que se usa Cordón puneta Compra de rodado Bacheo Etcétera Posibilidad de rendir Muchas Porque no tenemos Los comprobantes Porque no podemos Rendir algo O ahora Por ejemplo Tenemos que Esas obras Están sujetas A la inspección También un inspector Que certifique Que la obra Esté hecha O no Y dependiendo De eso El giro De fondos O la devolución En el caso De En esa complejidad Empezamos En un trabajo De gestión Sin precedentes Tuvimos una entrevista Con el ministro De gobierno Pablo Farías Donde Logramos allanar Algunos escollos Administrativos Para proceder A la rendición De lo que pueda Ser rendido Y a la liberación De fondos Que correspondan A nuestra gestión No es un dato Menor Los detalles Técnicos Son bastante Complejos No vienen al caso Pero Es un verdadero Éxito de gestión De esta gestión Es un golazo A partir de ahí Vamos a tener Disponibles Algunos fondos Pero por ejemplo Ya tenemos Tenemos que terminar Para poder certificar La obra De la refacción Del edificio comunal Es un proyecto Que ni siquiera Que no presentó Nuestra gestión Lo heredamos Pero un proyecto Que hay que terminar Incluso en el 2013 Se está haciendo En la calle Sarmiento Que se arregló De la esquina De Sarmiento Y Santa Fe Y Santa Fe Sí Sarmiento Y Posadas Eso también Se hizo Para destrabar Para destrabar Para terminar De rendir Lo que era 2013 O sea que tuvieron Que hacer obras Para que puedan venir A ver Porque había Algo hecho con ese Con el Que llevó En un momento Vamos a creer algo Esta obra Que habla de Lucas El dinero Ya fue cobrado Oportunadamente Sí Por eso O sea Sobre el dinero Que se cobró Ahora lo que tuvieron Que hacer Es alguna obra Para mostrarle Pero qué pasa Si uno no lo hace Si uno no lo hace No cobra el dinero Que corresponde al 2014 Y si no hacemos Lo del 2014 Que es La refacción De este edificio Que no es un proyecto Nuestro Pero un proyecto Que se ve Que es necesario No tenemos La del 2015 Y Estamos en el 2016 Entonces estas gestiones Que apuntan A allanar El camino administrativo Son fundamentales Insumieron un Tiempo Pero dio rédito A estas gestiones Y un costo Y un costo El dinero Bueno Ahí Es muy complejo Pero digamos Hay obras que figuran Como Pagas Pero no están pagas O sea Se le pidió la factura Claro Hay facturas que están presentadas Hay proveedores que han presentado Facturas Como pagas Y en la provincia Están pagas Debo decir que 2013 El hormigón que usamos Para eso Ya estaba pago No estaba hecha la obra Pero el hormigón Ya estaba comprado En una empresa Nosotros lo retiramos Y pusimos la mano de obra Y retiramos Por ejemplo De esta obra Del 2014 Que es el año más enredado Del 2014 Es extremadamente enredado Cuando vamos a municipio De comuna A veces llegan los de Chabás Así Así El destino Ya estaba Asignado Justamente Es la obra De refacción De este edificio Y que tenemos Una inspección Vamos a tener una inspección Una certificación de obra En un lapso Tenemos un tiempo Para hacer Tenemos un tiempo Pero lo tenemos que hacer ¿Parte el dinero Y parte el material? Sí Una parte del dinero Está Pero La factura Ahí está Una de las partes Enredadas Las facturas Estas figuran pagas En Santa Fe Pero se le debe Al proveedor Pero se le debe Al proveedor Son dos proveedores En realidad La cifra no es menor Estamos hablando De alrededor De 300 mil Y algo de pesos Las facturas Fueron Prestadas Fueron prestadas Se rindió Con la Perdón Se rindió Y se rindió Con facturas Que no están En realidad No está efectivizado El pago Y son las facturas Que vimos En la primera No Creo que esa Específicamente La de los dos Ah sí Las vieron Perdón Son una de materiales Y otra de De mano de obra Que En realidad Era todo Digamos Como le explicamos A la provincia Que en realidad Vamos a pagar Algo Que ya se pagó Que no se pagó Pero que figura Pago ¿Y qué dice El proveedor Respecto a esto? ¿De la factura? Bueno Ahora es una cuestión De un buen entendimiento Con el proveedor Digamos Porque después Hay otra cosa Por el momento Tuvo que pagar El IVA De su bolsillo Pero es lo que dice Luciano Hay que tener Un buen entendimiento Con el proveedor Y que se realice esto Son obras Son obras Que están licitadas Exacto Son obras Que fueron presupuestadas Licitadas Y se ganó Una licitación También Digamos Con un proveedor Que Perdón A lo mejor Sueldo Dura Pero El proveedor Eso lo entiendo Presentaron la factura Pero no No había entregado El material ¿Ustedes Necesitan el material Para hacer Esa obra Que fue rendida La factura Como paga No Además de que Le tienen que pagar Al proveedor El material También No lo entregó No lo entregó Eso es lo que digo Ah bueno Bueno No sería Uno Otro si En 2014 No hay que pagar Ah si Y hay otro Caso Hay otro Caso De un proveedor Es grave Hay otro Caso De un proveedor Que hizo El mismo Que prestó La factura Digamos Que también Pagó el IVA Que entregó El bien Y aún No lo cobró Son dos Proveedores locales Los dos Tres casos De esto Estos dos De esto Básicamente ¿Cuál era la respuesta Que daba el proveedor? Porque se podría estar hablando Hasta de una convivencia Porque si La factura No Porque también Digamos No No lo quieran decir No 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 Porque fueron No No lo queremos decir Pero Porque también fueron ¿Eran mecanismos habituales? No Fueron como Convencidos De alguna manera Que presentando esa factura Se destrababa Y venían los fondos Para hacer eso Entonces Con buena voluntad Los proveedores Presentaron eso Como diciendo Por fin Ahora Como por fin Ahora viene esto Y bueno Y después también Hay que tener en cuenta Digamos Que desde julio Para acá Fue muy tormentoso todo Entonces Desde julio Hasta diciembre Un proveedor No Se presentaba Y le decía Se destraba así Y por ahí Era una herramienta Para cobrar Y bueno Entonces Si viene un poco Desprolijo Administrativamente Bueno Eso sucedió Fue así Nosotros tenemos que arrancar En este caso 9 de 0 Y 9 de menos 10 Hay que empezar a ver Cómo se va resolviendo esto Pero bueno Así que dentro de muy poco Comenzamos con esta obra Que va a comenzar Que no es un capricho Nuestro Digamos Que si no Que tenemos que cumplir Con ciertas pautas De refacción de la comunidad ¿Qué serían? ¿Techos? Sí El proyecto incluye Todo lo que sea Con el tema De filtración de agua Eso es el techo Porque tenemos Una certificación En puerta Y bueno Yo voy a hablar Otro tema nomás Que es el tema De los proveedores De la deuda Y a partir de esto Que se va a presentar Ya se va a desarrollar Lo del 2015 O sea que a lo mejor Para el 2017 No se va a rendir Sí Es muy probable Es muy probable Si hay buena Feliposición En todas las partes Nosotros tenemos Nosotros tenemos Por rendir Del fondo de las menores Una pequeña porción Del 2015 Que ya estamos En condiciones De rendirle De hecho Esta semana Se empezó a trabajar En la rendición Que es un procedimiento Bueno administrativo Pero que Digamos Nuestro Nuestra gestión Lo que hace Rinde Digamos Porque también te genera Que te sigan transfiriendo fondos Te genera un problema O sea te siguen dando Si te llega el dinero El problema es que Si te seguís aumentando Tenés que seguir rindiendo Digamos Muchas medidas cada vez más Te enredás cada vez más Entonces tenés que Hacer cosas Luciano ¿Desprabado estos fondos Y hecho este Este trabajo De refacción Y demás Del edificio Como una lutea ¿Han presentado Algún otro proyecto? Tenemos uno En proceso Pero es por un saldo Es muy complejo Para las menores Pero que un saldo Del 2015 De No, no 80 mil pesos Un saldito 83 mil pesos Que es un saldo Que no fue destinado Que se yo Que nosotros Ya lo destinamos Que el proyecto De una compra De una herramienta Que sale un poquito más Pero no importa Pero se sigue aportando A mejorar lo que hay De hecho De hecho Digamos La compra de la cerradora Que fue La cerradora La cerradora Que no entiende Lo que importa el pavimento Sí Vibrador y pisón Bueno Esas tres herramientas Fueron lo que se robaron Esas tres cosas Salieron 90 y 86 No, no Puyo que no Porque 93 mil pesos Bueno Nosotros Vamos Ese es el destino Que va a tener Obras Menores Que ya se O sea Se puede derivar En ese Sí En la compra De eso Sí Que bueno Como verán El robo Fue bastante Ahí Fue 90 mil pesos Le salió A los habitantes De Chavales ¿Dentro de las obras menores Figuran las mejoras De la comisaría Y la estación? No Es un proyecto aparte Son proyectos aparte Sí Que con la comisaría Ya que lo nombrase Hay un problema De Documentación Documentación Que el terreno No está a nombre De la provincia Todavía Entonces Nos está trabando Eso Los fondos Ya están Para eso Pero Bueno Nos estamos moviendo Para Una parte legal Exactamente Para modificar Eso Y que sea Traspasado Después de tantos años Que todavía Uno aceptó En la escritura Digamos Que es lo que está faltando Exacto A nombre de la provincia La sesión Uno no pensaba Que eso estaba así Pero bueno ¿Por qué está así? Nunca se hicieron Las Ninguna gestión Lo puso a nombre De donde tenía que estar Ese No sé Otro problema También es el alce Que también tiene Un problema De escrituración En su terreno A la cual estamos Trabajando con Rosconi Para Uno ordenado Fue donado Pero la ordenanza No está bien hecha El proyecto Hay que elevarlo Cuando uno hace Una donación La Cámara de Diputados Tiene que aprobar ¿Es donación o sesión A la provincia? Es una sesión A la provincia Porque si pone donación No es lo mismo que sesión O sea Hay un problema técnico En la calada Sí Pero se había rehecho Se había hecho Y rehecho Bueno Hay que hacerlo Nuevamente ¿Lo rehízo ¿Alguien se tomó? ¿Sí? Porque estaba mal Teóricamente planteado Porque estaba mal hecho ¿Lo rehízo ¿Pueden hacerlo mal? Sí Yo de Cecilia No tengo conocimiento Pero de la gestión Anterior Sé que no está Bien confeccionada La ordenanza Por lo cual Hay que rehacerla Una palabra Te cambia técnicamente Los dos veces Y tiene que ser Aprobado esto En Cámara de Diputados Primero Y Senadores Y Senadores Pero lo había elevado Miriam Chinari Yo recuerdo Llegó por correo Lo había elevado Como para que tenga La validez correspondiente Sí Habrá que preguntarle a Miriam Pero directamente No está bien Formulado Entonces hay que volver A hacer lo mismo Y creo que Cámara de Diputados No lo pudo pasar Porque estaba mal Justamente Claro No sé por qué Tardaron tanto En darse cuenta Del error Son cuatro años De acuerdo Tiene que elevar A Cámara de Diputados Lo acepta A Cámara de Diputados Se lo pasa a Senadores Y Senadores Lo sentía la prueba Entonces la Comuna Me figura Que le hace sesión No hagan sesión Porque a la provincia Se le hace sesión Vamos a... Estas cosas Sigue pareciendo inocentes Digo Porque Uno se puede equivocar Una vez Pero digo Ya durante tantos años Durante tantos años A esos preguntas Fueras ahí Que me parece Que ya Que no son tan inocentes Bueno Yo no sé qué responderte Uno se desayuna Con esto Van a... Sí, no, no Está bien Escucha los comentarios Uno se encuentra Con estas cosas De... Y con tantas otras Que uno Sí En el día a día Ya parece normal Bueno Para cerrarle La parte Les hablé de plata Yo Directamente Sigo con plata Proveedores Proveedores De gestión Lesgar Los tenemos Al día Hay A 15 días Más o menos Que la fecha De... Sí, son plazos A los plazos administrativos Proveedores de nuestra gestión Están cobrando Este... Los bienes Y los servicios Que prestan a la comuna Ese orden Y esa austeridad Nos permitió Enfrentar este aumento Salarial Que fue un cimbronazo Para todos los municipios Y las comunas Pero estamos en condiciones De... El primero de abril Se está pagando El sueldo De marzo Con el retroactivo De febrero Y el aumento Del 20% O sea Incluso Esos 1.500 pesos Que podían ser escalonados Se abonan En... Abonamos en la totalidad Están disponibles A partir del viernes A partir del viernes Están disponibles Para el cobro O sea que sería El sueldo Para los 1.500 Más de 1.20 Sí Eso estaría dispuesto Está... Va a estar disponible El viernes En un esfuerzo De gestión También Y proveedores Bueno Los proveedores Previos Los proveedores previos Al momento De la conferencia De prensa Ustedes se acordarán Más o menos De la anterior conferencia En realidad Hay un detalle De que Los proveedores De gestiones anteriores Con deudas Se empezaron a pagar El primer El 10 de diciembre El 10 de diciembre Nosotros empezamos A achicar deuda Hay un Volumen muy importante Recursos Que no ingresaron A la comuna Por concepto De tasas O de Drey Porque no le podemos Cobrar A alguien A quien le debemos Entonces Empresas Y contribuyentes Muy importantes Que no nos están Abonando Sino que le descontamos Lo que nos deberían Era una muestra Era una muestra De buena voluntad También del proveedor A quien le debemos Y dice Bueno, mira Descontame las tasas Entonces eso Se empezó a pagar Hoy el día de hoy A un proveedor Se le descontaron Abonaron Llamémosle 35.000 pesos Era la contribución Son 35.000 pesos Que no entran A las arcas Comunales No disponemos No disponemos De ese dinero O sea Es dinero Que debería haber entrado Y que no va a entrar Porque se le debe Bueno, es lógico Pero En sí El monto De los proveedores Sensiblemente Se ha ido Ha ido disminuyendo ¿Ha habido alguna voluntad En parte del proveedor? Sí Absolutamente Si nadie ha presentado Un juicio Todavía no Algunas deudas Que han ejecutado Algunos vendrán Después Sí Algunos Para ahí se manifiesta Más molesto que otros Pero yo Quiero hacer un paréntesis En esto Y recalcarlo Y reconsiderarlo Y tenerlo muy en cuenta La buena voluntad Que hubo Para Para llevar adelante esto Por eso Es que Ni bien uno puede Debe darle una respuesta A este gesto Que han tenido los proveedores Se Se Trabajó en un esquema De pago A proveedores En un plan de pago Que incluye Diseñado acá Por el señor Secotti Un esquema De De cómo empezar A enfrentar a esto Esta deuda Las deudas Se pagan Esto es Así Hay que honrar Los compromisos No importa Quien lo Generó Esto No le puedo decir Un proveedor Acá Han venido Varios En muchos casos Son de economías De subsistencia Algunos Deudores A los que se les dé Mucho dinero Y tienen Bueno Tienen espalda Para soportarlo Pero hay muchos Que son pequeños comercios Lo que se les dé Ferreterías Pequeñas Pequeñas Etcétera O empresas Familiares Acá hay algunos También Que se debe Una persona Que se tenía Que operar Y la comuna Le debía Y vino En muy buenos Términos Que no voy a dar El nombre De esta persona Pero Hasta en eso Vino a pedir Un poco de dinero Que la comuna Le debe A él Porque tenía Que operarse Y hasta en eso Le duró Su buena Predisposición Porque se lo trató Igual que a todo el mundo Se le dio la respuesta Que se le va a dar A todo el mundo Por igual Que nos parece Más justo Entonces Bueno Hasta eso Llegamos Es muy feo Pero bueno Pasa Así que bueno Cuando A medida que vamos Reordenando Muy paulatinamente La situación financiera De la comuna Vamos a empezar A estar en condiciones De empezar A A enfrentar El primer módulo De pago Con proveedores Que está diseñado Justamente Teniendo en cuenta Un montón de variables Sobre la fecha Desde que Cuando se debe El importe total De la deuda Bueno Muchas variables Que entendimos Que es la manera Óptima De poder enfrentar A ese A ese proveedor Luciano Dentro de las deudas Que tenían Según la La primera Reunión Que tuvimos Con ustedes Había deudas Con bomberos Y con zampos ¿Se pudo Solucionar eso? No, no En realidad No es una Es una Redistribución De la Era No, en realidad No está dentro Del pasivo De proveedores Digamos Eso era El convenio Firmado En la gestión Bacota Contorelli Por una deuda De tasas comunales La tasa comunal Tiene un componente De la tasa asistencial La comuna Se cobra Con ese convenio Pero no gira Ese fondo O sea Se cobra La totalidad Del fondo Es eso No es que Hay una deuda Este Se cobró Creo que eran 80 mil pesos De lo cual Un componente De esos 80 mil pesos Esta Esta tasa Si eran 12 mil Para uno Y Era más o menos Sí Bueno Eso Es independiente No sé si se arregló Aparte de ello ¿Ustedes se fijaron ahora o no? No, nosotros no lo cobramos Nosotros no cobramos eso Esos eran los 80 mil pesos Más la cuota De 20 mil pesos Que deberíamos haber cobrado En la gestión nuestra Que se cobró también Se adelantó el pago En una ¿O sea que directamente Estaban instituciones No lo van a recibir? Contador A su juego Lo han llamado Solucionenme esto No No, seguramente Lo recibirán Seguramente Lo recibirán Seguramente ¿La verdad? No Todavía no ¿Y el bono de camiones Se sigue cobrando? Sí Se está cobrando Bueno No voy a decir Con normalidad Porque hay algún que otro Defecto organizativo Pero Sí Se está cobrando Se está recaudando Eso en su momento Se dijo que se iba a dar Un porcentaje A las instituciones ¿Se mantiene O solo se cobre Y se invierte En pagar Deudas y demás? No Hasta ahora se está Cobrando y guardando Vamos a ver cuánto Recaudamos En cuanto a esto Y a ver qué destino Se le da Se le da Se le da Como te dije anteriormente Uno sigue trabajando De acuerdo a prioridades Igual se invirtió Bastante En mejorar El servicio Porque no había Baño químico No había seguridad Es un trabajo Bastante complicado En medio del campo Y bueno Y esas cosas Las sumamos Digamos al servicio ¿Qué pasa con las reuniones De comisión comunal? Llegó una nota A los medios Que presentó Serrani Que renunciaba Porque no se estaba Realizando las reuniones Sí Sabía que me iban A preguntar esto Entonces acá tengo la nota Bueno Serrani pone atento A lo que han transcurrido 100 días de gestión Y nunca fui Convocado para una reunión De comisión De contralor de cuentas Y no conozco Ningún acta De comisión comunal Tanto para Serrani Como para cualquier persona Del pueblo Están a disposición Las actas de comisión comunal Son libros públicos Yo no se los voy A llevar a la casa Que lo lea Que venga y que lo lea Cuando quiera No hay ningún problema O sea Ustedes tienen un día De reunión Por supuesto ¿Puedo aclarar algo? Hay una diferencia Entre la reunión De comisión comunal Y la reunión De los contralores de cuentas Lo único que tienen En común Es que se renueva Cada dos años La periodicidad Que tiene una reunión De comisión comunal No es la misma Que el contralor de cuentas Sebastián Serrani Estaba integrando La minoría En el contralor de cuentas Él como minoría Como los titulares Puede solicitar En cualquier momento Del año Que nosotros Le volquemos los balances Le informamos Sobre las órdenes Que se están pagando Y en ningún momento A nosotros Nos pidió eso Que tranquilamente Los libros de actas De ordenanza De resoluciones Están a la orden del día En la página web Y en los libros Eso también va Para los periodistas Esto está abierto O sea Como ciudadano Como periodista Como integrante De la comisión Minoría Las puertas De la comuna Están abiertas Pueden venir Y fijarse No hay problema En eso El contralor de cuentas ¿Qué tiene que hacer? Pedir En cualquier época Del año Los informes Y la comisión Lo tiene que presentar Y la obligación Que tiene la comisión Comunal Es publicar Mes a mes vencido El balance Del mes anterior Ya sea en la página web O está acá mismo Para visitarlo Entonces un poco Sebastián Serrani Yo lo vi Dos veces Por lo menos Conmigo vino a hablar Dos veces Y nunca Me tocó el tema En ese sentido Digamos De pedirme informes O algo por el estilo Entonces por ahí A mí Digamos Esto vale Aclararlo Porque Está todavía Él tendrá sus razones Pero él Como integrante De la minoría Más como minoría Más como minoría Porque justamente El rol de la minoría Es Poner el ojo En La comisión De turno Digamos Entonces Bueno Y él nunca Lo pidió O sea que bueno Respetamos su renuncia Pero Difiero ¿Qué es lo que quería En lugar de él? Termina La junta electoral Pero Paula Melcon Creo que viene En el orden de sucesión Igual Me parece que renunciaron No sé No, es una tarea De la religión electoral Definitiva O sea que lo van a informar Desde Santa Fe De hecho Él tiene que presentar La religión electoral Perdón Esta renuncia Acá Presentada a los medios Este No sirve Absolutamente Para nada Si Si no se eleva Si no se eleva Si no No dudo eso Pero La tiene que elevar A la provincia Para que la provincia Notifique Hasta que no Hasta que no Está elevado allá Esto es meramente Declamativo Nosotros Nosotros El tribunal electoral No tenemos Ninguna notificación Ninguna notificación Si se acepta la renuncia Si se acepta la renuncia Porque la renuncia Que nos acerca No dice abajo Con copia Al tribunal electoral A la comisión comunal Supongo que la elevó Vamos a suponer que sí Que la elevó No, no Es simplemente Arreglar un poco El tema legal De cómo se conforma La comisión De contralor de cuentas Y qué puede hacer La minoría Tanto No se reúne cada dos meses En realidad La ley de comunas No aclara Cuando O sea Lo puede pedir Todos los días Como una vez al año Puede una vez al año Diez veces O veinte veces al año Pero Pero de haber Buena predisposición Y Por ejemplo Considerando que asumí El cargo para controlar Y colaborar con ustedes Si hay buena predisposición En esto Che, Lucas Vamos a hacer una reunión De Pero por supuesto No hay problema Entonces eso es lo que No está de parte de él No se ve De parte de él La otra parte de la minoría Es Juan Ignacio López Sí, esa es la reunión De comisión comunal Que Puede preguntar a Juan Y si Si, no Eso Pero es por eso Reunión de comisión comunal Que son cinco titulares La comisión de contralor De cuentas titulares Son tres ¿Sí? En la comisión comunal Cinco titulares Cinco suplentes Comisión de contralor De cuentas Tres titulares Tres suplentes La reunión de comisión comunal Costa en las actas Juan y Lupi vino No tenemos ningún problema No hizo hasta ahora Ningún tipo de Además está siempre Está siempre Por eso me Me asombra Esta regla Sí Está bien Seguro Como tampoco el presupuesto Del año 2016 Y dice que bueno Lo aclaramos Con preguntarlo Esto no hubiéramos tenido Ningún problema Ni los balances mensuales Están publicados Como dijo Jimena Y a disposición De cualquier persona No tiene que ser Un miembro de la minoría Para tener acceso a esto Un ciudadano común Cualquiera Ustedes también En la página En la página mismo Balances eficaz A febrero hasta de enero Considerando que asumí Cargo para controlar Y colaborar con ustedes El gobierno de la localidad Garantizando la transparencia Que la comunidad reclama La transparencia De esta gestión Está garantizada por mí Y por los valores Que tengo Y familiarmente A donde pertenezco No porque él Venga o no venga Formando parte De las comisiones comunales Que él estuvo Yo no creo que garantice Ninguna transparencia De nada La transparencia De esta gestión Está garantizada por mí Como dije Me piden una reunión Balance papeles En cualquier momento Del año ¿Él acercó este mismo papel A ustedes O solo se llevaron en B No, acá lo tengo No, se está en un mes de entrada Acá lo tengo ¿De qué se ha dirigido Al presidente comunal? Sí Tal cual Por eso esto Si hay alguna buena predisposición Para trabajar en conjunto O algo de eso Que no lo hay Evidentemente No lo hay Todo lo contrario Lo que yo veo Y lo que vi Desde que estoy acá Que él quería irse Y estaba esperando algo Para irse Bueno, se fue Para mí esto es personal Es lo mejor que no podía pasar Pero es personal Continuamos ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo para contarles Algunas cosas Que a lo mejor involucren Alguna pregunta Debo decir que se está confeccionando El circuito de karting En el parque centenario ¿Cómo estaba y cómo se va a mostrar? Bueno Se ha conformado una comisión O se está conformando Pero tengo que decir acá Que los medios para Los medios económicos Para esta realización Son todos de él De este grupo de gente Le gusta esta actividad No se está utilizando No se va a utilizar Todo el parque centenario Para esto acá De hecho El perímetro del parque Puede ser caminado tranquilamente Porque no se cortó En ningún lugar Se van a poner molinillos Para entrar a caminar a la pista Y para andar en bicicleta Incluso alrededor del circuito Y de la pista ¿Se va a poder seguir caminando? Sí Por supuesto Se debe ir Debe Son seis carreras al año ¿No? Está proyectado para seis Siete carreras al año Una cosa así No va a ser de todos Los fines de semana La gente puede ir Y puede ir a la isla Si quiere Puede ir al lado del lago A tomar mate Eso no Caminando en bicicleta No así en moto Porque tampoco No es para una persona Que esto se le ocurre Andar en la moto algún día Y va Esto no está organizado Para esto Y no va a ser así Está pronosticado para Seis o siete carreras al año O lo que sea Pero no más que eso No más que eso No, la misma carrera Te implica una prueba Que comienzan Por el viernes Viernes a la tarde O sábado Y el domingo en la carrera Un día antes Es un día antes Una cosa así ¿Se puede manejar De esto De lo que De la federación De... Sí No me acuerdo Como se llama Pero hay una fiscalizadora Hay una fiscalizadora La fiscalizadora Por ejemplo Tiene un seguro De espectador Propio Tiene ambulancia Médico Tiene todo un reglamento Interno En la cual Estamos viéndolo Para ver si estamos De acuerdo con esto O no Por ejemplo Hay una cosa que Si ocurre un accidente Que nunca Nunca Murió ningún chico En una carrera de estas Dios no lo permita Por supuesto Un deporte que tiene su Tiene su riesgo Pero por ejemplo Si la ambulancia Se va por algún accidente No empieza la carrera Hasta que uno No repone Una ambulancia Que son medidas Por ahí de seguridad Que son muy importantes Y esta gente Está más preocupada Por la seguridad Que yo En realidad Y quiero aclararlo Bien Que siga yendo La gente Al parque centenario Que no está Cortado en alguna vuelta O nada de esto Sí Por el momento Ahora no puede Dar la vuelta Alrededor del circuito Hasta que no se termine De confeccionar El circuito ¿Tiene fecha prevista Más o menos Cuanto tiempo Le puede llevar? No Tenemos una fecha Prevista Para la inauguración Por una carrera Que es el primero de mayo Sí Con lo cual me da miedo Tirar una fecha Porque tenemos que hacer de todo Porque tenemos Pronóstico de lluvia ¿Se tocó el campo de Doma? No El campo de Doma Se trasladó Atrás del albergue Esto nos va a dejar En la comuna El primer rédito económico Que deje Va a ser para devolver A la gente Que puso dinero ahí Que están todos anotados La carrera Para devolver La retirada Pusieron los Exactamente A la comuna Le queda un porcentaje De pruebas Y de entradas Estimamos 50.000 60.000 pesos Por carrera Eso quiero destinarlo Primero devolverlo A la gente Que invirtió ahí Y pagó Por hacer esto ¿Se puede conocer Los nombres De la gente A la cual uno puede Consultar Como periodista Del trabajo Que están haciendo? Sí Dejame que yo Voy a nuclear a ellos Y lo voy a Porque sería importante Por ahí Por supuesto Si es el mismo grupo Que trabajó en algún momento Ellos el excedente De lo que quedaba De su trabajo Lo donaban Porcentualmente Instituciones de bien público Unos años atrás Bueno Esto se va Ahí nos exigen Dos bufets Uno en cada punta Que va a ser Para instituciones Bueno Iba a decir una cosa Y Ahora no me acuerdo Ah Y el resto del dinero Cuando uno ya devuelva A la gente que puso Quiero destinarlo En el barrio En ese lugar Ya sea con cordón cuneta Con mejoramiento Del mismo parque Hay que hacer otro baño Hay que mejorar El baño que está Pero quiero invertirlo En el barrio En el barrio Centenario Que son los que De alguna manera Se aguantan Este fin de semana De un poco más ruido Que el resto Era una actividad Donde hay muchísima gente Nucleada a esto Hay mucha gente Que hoy en día A fin de semana Cargan sus cosas Y se van a otro lado A correr en karting O en algún otro vehículo De hecho hay una categoría Que corre En provincia de Buenos Aires Se llama La Chavacense La Chavacense Que son toda gente de acá Que nunca Nunca No sé si fue el año pasado O delante Había Una Hubo un año Que se presentaron Un montón de chicos Ya habíamos seis Compitiendo la veña Y además Todo el que no es campeón Es subcampeón Sí Muy bien Porque en los años Que se hizo El reconocimiento A fin de año La mayoría Eran de los chicos Hay pilotos Hay pilotos Incluso que hoy en día Tienen un nombre Yo no soy Del ambiente Automovilístico Por eso no tengo Familiarizado Ciertos nombres Pero Hay gente famosa En el medio Que ha comenzado Acá En el circuito Acá Entre otros circuitos Por supuesto Hay como decir Que hizo las inferiores Digamos acá Trasladándolo Al campo de uno Pero Porque Quizás se pueda Prestar alguna confusión El proveedor Puede decir Loco a mi no me pagan Y están haciendo Un circuito Bueno Eso lo quiero aclarar No son fondos De la comunidad No es una Sí Uno lo ve de esa manera O sea Digamos Un entendimiento Gracias a un aporte privado Despegamos nosotros Después Exactamente Está en la financiación privada Claro Y bueno Aportar al barrio Y Mejorar el El predio Pero la gente no se va A quedar sin el parque Ni nada de eso Es retomar una actividad Que fue A nuestro criterio Por ahí Injustamente Postergada Que tiene su También Esto Yo lo Admito una cosa Que en esto Que hacerlo de manera Organizada Sería muy bueno Pero hacerlo de manera Desorganizada Disculpen la La mesa puesta Como dice Dolina Es un quilombo Porque cualquiera No tiene cualquiera Derecho Agarrar una moto Y andar A 200 kilómetros En un lugar Donde puede pasar Un nene corriendo Entonces tiene que ser Ordenado esto Y a eso Nos comprometemos Nosotros A controlar Eso Y a regularizar Eso Exactamente Y que no genere Cosas Pero aparte Hay un sistema De tranquero Molinillo Que no permite Pasar Las motos Y las cargas No va a permitir Pasar una moto Pero Siempre Siempre hay Bueno Que salta La valla Pongan Claro Y la parte Económica De lo que Incluye Ah bueno Las carreras Pronosticadas Son Movimientos De mucha gente Donde viene Mucha gente Donde viene Genera Un impacto Económico En el pueblo Los almacenes Alrededor La venta De muchas cosas Carnicerías Y muchos negocios Que se van a ver Incrementado En sus ventas Especialmente Los negocios Del lugar Los más cerca Por supuesto Así que bueno En este proyecto Estamos Entre otros ¿Alguna pregunta En cuanto a esto? Ya cuando viene La parte De las preguntas Están cansados Por eso está bien Que la hacemos así Después tenemos La obra pública El tema de Juli Bueno Que ha funcionado Bastante bien Está funcionando Bastante bien La obra de Juli No está completa Todavía Ni está solucionado Nada Como me han dicho En la calle Ya solucionaste El tema No Vamos a ser Vamos a ser prudentes En este tema Está ingresando Menos agua Se está yendo Más rápido El agua Eso fue lo que Lo que hemos acertado En hacer Eliminar Todas las salidas De agua del pueblo Que esto lo hicimos En diciembre Y ya lo No lo vamos a volver A nombrar Porque ya lo hicimos En la conferencia Anterior Pero el agua La obra de Juli Funciona Cuando yo Cuando está entrando Al pueblo Una cierta cantidad De milímetros Ahí es como que Empieza a funcionar Es como que está Sacando el excedente Pero hay muchas cosas Que todavía Tenemos que modificar Algunas pendientes Algunos retoques En los cabezales De ciertas alcantarillas Se puede decir Que la emergencia Digamos Estamos cubiertos Ante una eventual Emergencia Pero Yo quiero ser Muy prudente En esto Porque mañana Lleven 300 milímetros Y lo más probable Que el pueblo Se inunde Si pasa eso ¿En qué pasa Para el camino La obra de fondo? Cabezales Sí Sí porque ya Gasto lo que no tenía Sí, sí, sí Esto se pudo Sí, tal cual Tal cual Acá hay privados Que se pusieron A trabajar en esto Y No nos cobraron Algunos Ni los materiales Todavía Ni el gasoil De sus maquinarias Pero yo Una cosita Que los números Me gustan Lo que salió Esta obra No son dos manos Siempre lo hablamos También Que era una de las prioridades Era agua Y sueldo Bueno Esto fue una de las prioridades Que insumió Muchísimos recursos Esto había que hacerlo Y salió una ponchada Bueno Salió Pero gracias A esta gente Que la está haciendo Que ya la voy a nombrar Porque se merece Una cosa así Porque son gente Que yo la miro a la cara Y me da vergüenza ¿Viste? Cuando le debes mucho A una persona Yo lo miro Y me da vergüenza Ya Porque Esa gente Si nos cobraba Lo que Le correspondía No ninguna locura Nosotros varios meses No hubiéramos podido pagar sueldos Entonces por eso Se permitió Y se está permitiendo Hacer esto Y mucha gente Que no cobró Un centavo Que explica Permanentamente Porque uno está en el campo Y me pasó Cuando estoy por ahí Viene uno Y te dice Vos sabés que De acá a 4 kilómetros Hay una ramita Te dice Y vos tenés que explicar Que la ramita Bueno Esa gente Que lo hace de corazón Lo hace para el pueblo Realmente Yo creo que Si hubiera otra persona En el lugar mío También lo haría Pero vale destacar Y ya le voy a tener Que hacer el reconocimiento Que se merecen Porque Con la seriedad Con la que están trabajando Con la profesionalidad Con la que están trabajando Y con el Desapego a lo material Que están trabajando Che Me podés dar unos mangos Para el empleado No te piden Ni para ellos Son gente Que viven de eso También Entonces bueno Aplauso para todos ellos Que está funcionando Que sigan adelante Que Bueno La comuna va a tratar De responderle Lo más rápido posible El pueblo va a tratar De responderle Lo más rápido posible A esto Y desde ya Apoyarlo Apoyarlo al 100% Por eso Hora que nos sobra De alguna maquinaria O algo de eso La ponemos Y colaboramos En ese En ese proyecto Que consideramos Tan importante Todo lo que se había Fijado en ese Arte acuerdo Que se hizo Con la provincia En el momento Árbido De las fundaciones ¿Es parte de la provincia Se cumplió? No tengo ninguna noticia Y los tiempos A veces son diferentes No tengo Yo no creo A ver el aval Digo por eso De la provincia Que en algún momento Había cuestionado Esta obra Y que Tampoco No perdón La provincia No, no, no La provincia no nos cuestionó La obra está al tanto De todo lo que estamos haciendo Yo escuché una nota En otro de los medios Que hablaba Julio Gallero Que decía De, entre comillas Lo decía En la cita actual La ilegalidad de la obra No, porque Julio Se refiere a otro A otra cosa Que Se refirió A pasar por el Por abajo de la vía Que Que no he llegado Permiso No, que nosotros Hicimos Hicimos un informe técnico Al NSA Y bueno Ya lo enviamos Digamos que empezamos Al revés la cadena Nosotros pedimos permiso A Nación y Permisa Y tenemos que pedir Permiso al NSA NSA Llamó Un ingeniero de NSA Habló conmigo Bueno Yo le pedí disculpas Por esto Y también pido disculpas En cuanto a ciertas Ciertos trámites burocráticos Que esto se nos escapa De las manos Yo hablo con Julián Gironelli Con otros presidentes comunales Se forman comités Comisiones Y es muy difícil manejarlo Porque un tipo Que se le inunda la casa O el campo O lo que sea Se nos escapan muchas veces De las manos Muchas cosas Acá lo hemos hecho De la manera más ordenada posible Julián en Sanford Por ejemplo Se desbordó Julián no cortó la ruta No llamó a los medios Nadie Eso es toda la gente Acá lo hicimos De una manera más Organizada Pero uno En esta urgencia Y en esta celeridad Por tratar de De evitar lo que Seguro Y por evitar lo que se evitó Que probablemente Se haya inundado O se haya negado Mucho más el pueblo De lo que pasó Que hay cuadras Que van a tener dificultad Siempre Pero No, aún aprobaciones De los informes técnicos Que se elevaron Se elevaron todos Los informes técnicos Que nos pidieron Y estamos esperando Esa contestación Pero Bueno No va a haber ningún problema No está Pero la aprobación ¿Tiene que llegar De provincia o Nación? ¿O de NCA? No, de NCA Según Según lo que hablé Con NCA Estatal Con NCA NCA Sí porque no hay una Es como una limpieza Profunda Claro No, no, no No es que se está haciendo Una Bueno, una modificación Tan grande De alguna obra Como la que sí propone La provincia Que ahí fue otro acierto Que yo me puse porfiado Y yo me dije Yo voy a empezar a hacerlo Esto Yo no voy a esperar a nadie Porque de hecho Entonces Por eso le preguntaba Si la provincia Había cumplido algo De hecho Ahora Si a este momento Si ustedes no hubieran hecho nada La provincia Eso que habían firmado En el acto acuerdo No lo han hecho No No Yo no tengo ¿Vienen para el medio Esos días? No Por eso es una Repito Acierto que nos pusimos Porfiado Y dijimos Yo esto no espero Un día de la provincia Yo lo empiezo a hacer Y bueno El resultado está Que está funcionando bien Se han evitado Ciertas Abnegaciones Y bueno Ahora tenemos Otro problema Que nos sale Mucho dinero Me pongo en dinero Ahora Como hubo Pero En el camino A Buenamosa Se cayó una alcantarilla Se hundió Una alcantarilla Y hubo que Limpiar todo Sacarlo Porque si llueve Se inunda todo el centenario Esto no está saliendo Eran 226 Y más iba Bueno Se le dijo que sí Y ya se está haciendo Yo no puedo arriesgar Que se inunde otra vez El parque centenario Esperando Hablé a la provincia A ver si Me pueden Rindiendo este dinero No me pueden dar Alguna ayuda Me dijeron que bueno Que vamos a ver Que sí Que todo telefónico No tengo ningún papel Para probarlo Pero De estas Estos problemas Del día a día Uno tiene que pensar Poco Bueno Pero yo El viernes Nosotros tenemos Un pronóstico de lluvia De varios milímetros Yo no puedo arriesgar Otra inundación Especialmente Del barrio centenario Porque hay una alcantarilla Que se ubica En el canal De la Buenamosa Entonces Si yo me demoro En algo de esto Y llueven 50, 60 milímetros El centenario Se inunda todo Como nunca Porque la vía De escape De esa agua Está tapada Literalmente Entonces bueno Esto se está haciendo Conjunto con un privado Que es donde se le derribó La alcantarilla Pero lo estamos Llevando a cabo Pero sin pensarlo Sí, hacerlo Y ya Bueno Ya combinamos Las tres partes Pero por supuesto Tiene poco que pensar Me parece Y después Por favor Pedimos colaboración A la gente Porque Digamos Esto es un esfuerzo Entre todos El ciudadano de Chabás También se tiene Que comprometer En no Arrojar cosas En los canales Esta gente Que nombra a Lucas Que está de honor Que pone esfuerzo Cuando hay pronóstico De lluvia Y empieza a llover Sale Ha salido Y ha encontrado Tapadas Con gomas de auto Un montón de salidas De esa agua Entonces La cuestión acá Es de entendimiento común O sea Acá necesitamos La colaboración De todo Y un compromiso Real De todos los habitantes Porque nosotros No podemos Como gestión O sea Esto Si se inunda Son perjudicados Todos los habitantes De Chabás En eso pedimos colaboración En eso Y en la sociedad En general Y ahí relaciono Con la prestación De los servicios públicos Que hemos tenido Un montón de problemas Porque también Encontramos En las herramientas Y el tema De los vehículos Que se utilizan Para la recolección Un tanto deteriorados Se nos rompió Una cosa Después la otra Eso lleva plata Lleva tiempo El tema De poder recortar Horas extras Bueno Es todo Es todo un problema Que no es que se lo Quiero trasladar Al habitante Pero sí que lo conozca Que lo conozca En el momento de evaluar Que hacemos Todo lo mejor Que podemos Y estamos haciendo Y reorganizando Al personal Para que la tarea Se preste En condiciones Básicas Normales Y bien O sea De a poco Vamos a ir mejorando Y lo último Que voy a decir yo Es el tema De la licitación Del parador Bueno Fue adjudicado Mirta Droveta Bueno Se sacó Una ordenanza Que es la 985 Donde se llamó A licitación La primera Del 2016 Para la concesión De la explotación Del local Y Para que Estaba estipulada Para el 29 de febrero Después Mediante una resolución Se tuvo que Que pasar Para el 4 de marzo Porque Fue el tema Del 29 Fue el paro De los municipales Por el tema De las paritarias Y necesariamente En este acto Tiene que estar presente La secretaria administrativa Básicamente Como es una empleada Comunal Lo postergamos Al 4 de marzo El 4 de marzo Finalmente Se hicieron Las aperturas De sobra También postergadas En horas Porque bueno Los chicos tuvieron Que salir Para Ricedal Que fue Fue un infierno Ese día Porque fue La orden De la jueza De desalojar Por protocolo Que el protocolo Indica una serie De medidas Hasta que llega Por la fuerza La planta Entonces bueno Cuando la jueza Se postergó Un poquito más tarde Determina eso Fuimos para allá Y bueno Bueno Finalmente Salió adjudicada Los sobres Que presentaron Los 4 oferentes Están en la comuna Si lo quieren ver A disposición A disposición Esta chica Fue la única Que cumplió Los requisitos Del primer sobre Digamos Si O sea Los otros sobres Están cerrados No, no Después Tuvimos que abrir El otro sobre De ella Para ver si cumplimenta Pero el primer sobre Lo pasó ella sola Después abrimos El sobre de ella El segundo Y bueno Finalmente cumplimentó Todos los requisitos Lo hicimos Medio taxativo Y medio riguroso Porque si le da margen Esa fue la diferencia Entre La licitación anterior De la gestión anterior Porque en un punto Del pliego La gestión anterior Se daba el margen De analizar Al oferente En forma integral Y daba margen A subjetividades Entonces nosotros Quisimos De alguna manera Limpiar eso Que bueno Que salga El que tiene que salir Cumpliendo los requisitos Tal cual Uno lo pide Y bueno Esta mujer Fue la que salió Designada Ya les digo Está A disposición De cualquiera Y se abre Hablé con Mirta Porque El 21 Era la fecha Se extendió Una semana más Porque no lo recibió Limpio Fue todo un tema De las instalaciones Eléctricas No estaba Como corresponde Bueno En fin Una serie inconvenientes Que hablé con ella Hoy es Hoy es Martes Hablé El fin de semana Y me dijo Que bueno Que posiblemente Viernes De esta semana Fin de semana Lo iba a poner Sí, el sábado Porque la cafetera Tenía un problema Sí, también Hablando del parador La pantalla Que está arriba Del parador Con un gran Tiene que ver Con la publicación Con el propietario No, no Nada que ver No, nada que ver Es una empresa De publicidad Que hace eso Está arriba Del parador Comunal Sí Está publicado Por alguna Esa pantalla No, no, no Esa pantalla Es un privado De una empresa De publicidad A la que vos Por ejemplo Por publicitar Tu canal Pagás una publicidad También pregunto Está permitido Está permitido Está Pidieron Pidieron autorización Y yo La aceptamos Pero estamos viendo Si tiene Si tiene legalidad Y la podemos dejar Porque Por el tema De la iluminación En ruta El reflejo Y eso A lo mejor Se traslade A otra esquina Eso sí Lo estamos viendo Pregunto Porque no es un lugar común Estamos viendo Qué marco de legalidad Tiene Que tiene que ver Mucho Que ve el tamaño Hay muchas cosas A lo mejor Al conductor Se le puede Desviar la atención Y puede no Se le cobra Al Sí Se le cobra A la empresa Que era por publicidad No es Percibe la equidad De la comuna Por el servicio Claro Eso es lo que había Dijo Con un tema Mío Con publicidad Con luces Con publicidad De la comuna No, no Todavía Habemos analizado La cuestión esta De si es válido O no es válido Y otra cosa A mí no me pagó nada Otra cosa es Que bueno Por ordenanza La 993 De 2016 Se declara Patrimonio Histórico Cultural A pedido También De la Presidenta De la Comisión De Biblioteca Unas argollas Que están Ubicadas En la San Martín Que se usaban Para la gente Que venía del campo Y que ataba Los caballos Y bueno Se iban a comercios Bueno Se decretó Patrimonio Histórico Se hicieron Tres plaquetas Que se van a colocar Ahora en estos días En lo que era La cooperativa Grande También La cooperativa Y si vos Te fijás En frente De Hay una En frente De la Lo que era La panadería Capine Hay una En la esquina En el piso ¿En el piso En el piso En el piso En el piso En el piso Estaba Hablando de reuniones Por el plan Y vamos Vamos a hacerlo Decimos Ponemos una fecha Fanny Y lo hacemos La clave De una buena gestión Es la proyección A largo plazo Así que Eso le vamos a dar importancia Porque muchos temas De los que se hagan Estaban dentro de esa temática Claro Sí Sí Muy importante Estaban Planteadas Desde allí Y pensamos Sí Y hasta algunos Oficina de planeamiento Estratégico De la provincia Hemos tenido así Algunos acercamientos También En gobernación Es algo que la provincia También ha tomado Estos planes Estratégicos Al igual que la Nación Cuando yo tuve Cuando yo tuve Cuando yo tuve Cuando tuve una entrevista Con Frigerio En La Nación También Que fue uno de los Rápido Me sondió Su secretario Cómo ve uno A Chavás A dos años A cuatro A seis A ocho Y eso es lo que Estábamos hablando acá Es un plan estratégico Ellos hacen mucho Hincapié en esas cosas Y provino de la provincia De la Nación Así que es un plan Que ellos Exacto Mi pregunta Es cordón punete En el barrio Nuevo de Aceitera Sí En la calle Serracchini Y Oscar Cavalena Se había dicho Que ya se iba A poner en marcha ¿Qué pasó? Sí Se va a poner Se han acomodado Un poco la calle Pero Estamos acomodando eso Se tiene que poner en marcha esto Hay 117 mil pesos Para hacer eso El dinero estaba Hay 117 mil pesos Sale un poco más La obra ahora Pero ya mandamos A actualizar ese presupuesto Lo que no hay Es que para Que manden ese dinero Para hacerlo Hay que Dar el final de obra El final de obra Sale 30 mil pesos Al colegio de arquitectos Y 30 mil pesos A los arquitectos Torres y ¿Cuál es el otro? El socio Matiucci Matiucci Para la cual No hay Esos 60 mil pesos Pero va a tener que aparecer Porque el final de obra Con el cual Ah, y falta un hidrante Es el final de obra Con el cual Ellos habilitan Esos 117 mil pesos Para eso Hay que hacerlo Y lo vamos a hacer Es una prioridad A corto plazo De solucionar ese problema ¿Se tiene en cuenta Futuro El próximo barrio Que tiene proyectado Aceite? No Ah, para todo eso Por supuesto Por supuesto Aceite era Futuro Tiene delimitado Acero Barrio Por supuesto Acá y Uriburo Y si Tenemos alguna Memoria fotográfica De la esquina De Mitre y Uriburo Empezamos a ver Que todas las columnas De la luz Se encuentran dentro De la cuneta Ahí hay un problema Futuro Que hay que tratar De solucionar Con la cooperativa No Con la EPE Con la EPE Pero por mí Hay una línea De alta tensión Exactamente Pues ya hablé Con la cooperativa Para ese tema Y cuando se construye No tiene que haber Línea de alta tensión Y demás Todo un problema Sí Otra Con la cuneta Ahí esquivando Con la cuneta Los plateos Claro Porque uno Es uno De los lugares Plan estratégico Mediante Donde tiene crecimiento El pueblo Entonces hay que tomar En cuenta Los desagües Que para un loteo Lo primero que hay que hacer Por ejemplo Es Uno de los primeros trámites Es que el medio ambiente De la provincia Lo apruebe Y ahí tienen que ver Todo lo que vos estás diciendo De los desagües Y para donde va Sí Bueno Y yo lo que estoy viendo Estos días En las redes sociales Fuente de la plaza Sí Mañana la van a limpiar Me han dicho hoy Yo pregunté El medio ambiente Si se había tenido en cuenta ¿Qué te dijeron ¿Qué te dijeron En medio ambiente? Que tenía en orden De ir al hierro No sabían Si en la tarde O en el día De la fecha Le iban a limpiar A mí me dijeron Mañana Hoy También Se ve que el personal Tiene otra cosa En este video Uliburo Entre Urquiza Y Cerraquini Reclaman las cloacas Sí Oye Que hace tiempo La tienen paga Y no Y después Agua servida Santa Fe Iriondo Esto tiene que ver La cerradora La cerradora Tiene que ver Esta cerradora Que compramos Llegó ¿Cuánto hace? Han mandado Unas fotos Bastante Con problemas De aguas servidas Bueno Vamos a la cloaca Se compró la cerradora Que llegó hace poco Que tiene mucha relación Con la construcción De esto Hubo un dinero Para esto Que Mandamos a comprar materiales Claro Se mandó a comprar materiales Para que no nos quede el dinero Bueno Aumenten los materiales Y nosotros con el dinero Se nos desvalorice Entonces Compramos materiales Ya vamos Cuando nos equipemos Bien con materiales Ya vamos a ir Está comenzando Con las obras 90 mil pesos Es de oro Yo lo quiero Esto es pasivo Le pido Con cierta vergüenza Le pido a los vecinos Un poco de paciencia Porque Y me decía Avali El lado del otro El agua servida Mandaron fotos Ahí de una calle Santa Fe Y Riondo Y Alverde La calle Santa Fe Esa es la El informe Sí Hay varios reclamos De agua servida En Alverde Bueno Ahí Belén Estén social Con Ángel Arnaudo Que es encargado De medio ambiente Pueden hacer un relevamiento De esos casos Tanto en el informe social Como ambiental Y bueno Buscamos la manera De poder darle forma Y solucionar Porque hay casos Que son Y para ese El problema Que había De agua servida Ahí Era que El club chaval La pileta Tiene un caño Que tira Con su desagüe Agua No, no, no Pero va todo subterráneo Hasta la cuneta De la calle Alverde Se rompió Un caño De esa pileta E hizo que se descalce La loza De un pozo ciego De esa vivienda La máquina Nos pidieron la máquina Para levantar Y correr la loza A la cual se hizo Pero yo entiendo Que es un problema De la cooperativa De agua Y el club Igual también Tiene el tema Las aguas servidas Sí, sí En esa calle Hace mucho tiempo Sí Bien La barredora Está funcionando Sí Cooperativa del gas Sí ¿Cuál es la situación A la fecha? Chavas gas está Era otro de los temas Que se ha hablado En la primera reunión Con ustedes Sí Se está haciendo Una especie De Una especie No, un alto acuerdo Un alto acuerdo Entre ambas cooperativas Y la comuna En el cual Hay una petición Que nos hace La cooperativa de agua Porque tiene que hacer Su asamblea extraordinaria Para disolver su parte Para entregar su pasivo En la eléctrica Tiene que hacer lo mismo Pero en la inversa O sea Absorber el pasivo Ya la hizo ¿Ya la hizo? La eléctrica ya la hizo Falta la de agua Bueno La del agua Tiene que ceder el personal El pasivo Bueno Hay una serie de requisitos Que uno Uno espera Son Nosotros también Tenemos que evaluar Algunos puntos Después tenemos que evaluar Nosotros algunos puntos De la En corto tiempo Está en corto ¿Hay alguna novedad Del gasoducto? No No Nada Porque estos días El gobernador Había firmado Algunos Mañana le preguntamos Mañana le preguntamos Pregúntale Porque no Ocho gasoductos Podía ser el mejor El nuestro Por eso pregunto Por favor Seguro Y la autovía Que se dice Que se hace De Rosario A firmar Ojalá Tampoco tengo Ningún No tiene novedades Autovía Autopista Autovía Autopista No Es lo mismo Porque la autopista La puede hacer por fuera De los pueblos La autovía va por dentro Con lo cual De nada surgir La van a confundar Pero no la van a hacer Tanto técnico La zona trabaja Lo mando a votar Dos Bueno Bien Y a mí me quedaba Una más El chale Basta que se No Hablamos de cultura De espalda El área de deporte ¿Se ha determinado Alguna persona Alguna actividad En sí En lo que es el deporte Estamos pensando Y tratando De darle Alguna Algún nombre formal Alguien que se haga A cargo Del área Pero estamos trabajando Igualmente con cultura Para Fespal ¿Hay alguna actividad También Pronosticada? Las actividades Bueno Zumba Telas Son deportivas Y bueno Estamos En el área de cultura Trabajando con esas actividades En cuanto también A lo que es el albergue También Que lo manejaba Siempre deporte Y bueno También en Fespal Bueno En Fespal Se presentó Una propuesta Para hacer Una pequeña maratón De 5 kilómetros Que estamos evaluando Justamente la fecha Porque la queríamos Hacer por primera vez Con un premio Fespal El domingo 15 Pero resulta que hay Una muy importante Que es el premio Adidas En Rosario Con lo cual Vamos a ver la fecha Igualmente se puede hacer El premio Fespal O Fespal O antes Pero Es importante también Ese tema deportivo Dentro de lo que es La muestra Y por otro lado Creo que en el mes de junio Se hace Los juegos Santafecinos Que se llaman Juegos en tu plaza Y también Lo están Lo propusieron Para hacerlo En la plaza Belgrano Como años anteriores Como años anteriores Así que Bueno Todas las áreas El bendito Nunca he visto jugar a nadie El bendito Tablero gigante Que se hizo Que mandó la provincia Que mandó la provincia Las piezas ¿Dónde están? Eso está Hablando de los balcones El tema es Coordinar Digamos el uso Programar Hay una idea En cultura Estamos armando Un proyecto Para hacer una jornada Después Para ver Cómo se puede articular Para que Otra localidad Tampoco quedó No 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 han quedado ahí No Y si la dejás fija No podés jugar Pegar un cuatro reyes No se puede Tiene que ver El responsable Del área Con el bolsillo ¿Alguna pregunta? Son de bolsillo Una idea bastante Estética Muy poco Más accesible Yo lo hubiese puesto En la plazoleta El almirante Pero igualmente Es una roba Bueno Pero es más fácil Decir Bueno En el área Están Que ellos Están ahí más cerca Cuidado Cuidado ¿Cuánto Duró la provincia? Dos horas Dos y media ¿Cuál Un saludo ¿Cuál